Aaaaaaah No voy a ser tan malo como yo Aaaaaaah Me estoy extrañando como el Penti en el raso Esto se verá practicar a AIM toda la basura Oh, esa cuestión tengo que hacer yo Debería llegarme una hora todos los días a disparar Por lo menos No, pero es que ahora no tiene la regla complicada de raspo Tiene la regla de mierda, re basura Donde hay que hacer figuras Donde hay que hacer dos decaderos con el mouse Para poder apuntar ¿Verdad? Yo por eso no he entrado De hecho me lo había propuesto Dije ya De ahora adelante voy a entrenar una hora diaria Obviamente a disparar, no a hacer ejercicio Esa basura que hace la gente que dice que va a entrenar Ejercicio real Ejercicio real Muy buenas tardes muchachos Bienvenido a ser el stream del día de hoy con un wipecito Wipe hasta la tristeza poke Ah, no he puesto el modo No he puesto el Muppet El modo Sex Te lavaste la cara y el Muppet no Te lavaste la cara y el Muppet no Te lavaste la cara y el Muppet no Hoy estamos en un servidor donde vamos a vivir Todo lo que es la experiencia Vanilla, gente Más conocida como vainilla Más conocida como vainilla ¿Será un pd? No, experiencia vainilla Viene el primer drop del server Voy naked Un Ivan Ivan Torre, que no es que lee el tiempo, güey Una historia, un script Un script story Comenzamos en the beach Hacia naked En the beach Estuve miedo de decirlo Let's go, tenemos un drop al frente Vamos a ir naked Hay alguien construyendo su casa ahí Pero no tengo nada para ir a pelearle Así que no, vamos a ir a pelearle Aunque tengo una lanza Tengo la espalda Tengo 10 de tela que le robó un pelado En la night Cuando ustedes no sabían de eso ¿Acerca el basurero? Estoy en la antena Por lo tanto creo que no Oh, el pared hizo los champiñones, bueno Por estas tierras también suele salir Tela Pero no veo Pero no veo Pero no veo Ufff Wow Ufff Mira el wepea que hace jugando un wipe ¿Un wipe del día? No te lo sé, el wepea los jueves Solo el fin de mes Uy, no vi Te vi chanchito No te pongas ahí rudo No te pongas ahí rudo chanchito Oye, ¿cómo no hay ninguna tela en todo el mapa? No veo piedra, va a ser una herramienta tampoco Te vi Te vi Te vi Te vi Y yo no buscaba nadie Yo me regalé mi canción Lo que hice ¿Un momento que se te va a generar? ¿Un momento de tensión superficial? ¿Hagáis de cantar conmigo? No, fue hermoso Yo voy a querer ganar, parece ¿Triunfaremos y será hermoso? Voy a ser hermoso Uy, yo voy a querer ganar ¿No fue tan hermoso? Ay, el oso, concha la lora, cuánto vaya a correr Cuánto tiempo No, Juancho Corre Juancho Contra el paraíso de los nodos Oye, en octubre es el cumpleaños de Pac Para que traigáis a Juancho El penteo va a traer a Grey El Strip va a traer a Gato Y vamos a un carro Tengo cuatro gatos No, pero Juancho es el popular El favorito No, traigáis Gato Sebacho A ver Loki, el primer gato de acá El loco, su perk es dormir y comer ¿Te sirve o no? ¿Quién? ¿Quién es ese? El primer gato ¿Cómo se llama? Loki Ya, tío, el nombre de Avenger Hola Gresis Gente va a invitar a toda la gente que tenga gatos Por el cumpleaños de Pac Tienen que ir preparados O les voy a comprar El correto de cumpleaños de gatos Para el cumpleaños número 10 de Pac No se vayan preparando No se ve ese carrete ¿Cómo se llaman sus gatos, muchachos? Voy a irlo anotando a la lista ¿Dónde voy a poner un nombre? Quería ver, loco estoy feliz Sin nombre Hola, loco Ni siquiera hace ahí su género, güey No Oh, no lo quería subir Porque le puede jugar Supongo que el gato, tú te lo has visto ser gato Ah, ya, ¿por qué? ¿Tiene tres colores? Tiene tres colores Ah, gato, entonces Aunque la otra vez con el foto Aunque la otra vez vi un posteo De un veterinario Que el loco había encontrado El gato de tres colores ¿Un gato de tres colores? Sí Ah, pero es que se ve No El gato que nació con la enfermedad No Luna, súper original Tuki mi gato Y Lea mi gata ¿Qué vas a hacer con un carrero de gato? No, muchachos la rompemos, ¿no? No, no me va a pasar Yo creo que todos los gatos van a quedarse dormidos A dormir o... Todos los gatos se han agarrado a tajo A la instante que se presenten Y todos los hueones erizados en su esquina Estoy troleando igual, bueno Oh, y los aconchoros vengo persiguiendo Bestia y Tiger Piel, blanca y... No Es gate Emma Stone Está recién a ver a... Me decían Bell, Freya y Pirinoli Emma Stone Ah, ese loco se fue al lado Es Bell Bell como yo Lucifer Anda, mira, irse, ¿eh? Oh, escuché un nuevo caso No sé, ni... Ni esta, no... A ver Qué dolor me ha picado las piedras que vi Pero quiero matar a este oso Yo me maté a un chancho, tía Chancho, tío, no, están muy fidiados Salió el barco Eh... Son dos Y a los dos petros, dos petros están abajo en la esquina Está la ruina acá también Tiene... Satélite... Oxium Bueno, mamasal de mierda Tiene el aparato y ni piquea el cancha de la hora Para T... 16, ¿puede ser? ¿T-16? O más abajo, más arriba ¿En el río? Sí, está buscando algo más entre medio de los dos No, te quiero buscar Que el agua tiene la 30 en el medio Es verdad Me gusta vivir cerca de la ruina Sí, se puede moler chill Comper tu heli, ir a apostar Pasar noches de puesta Ah, viola Ah, hasta que lo maté Pinche oso Llegué al bandit camper Siguiendo la... Ah, está ahí Voy ir escrepiendo a caminar a las ruinas Estoy en la gasolinera Oxum de abajo Voy a la ruina también entonces A ver si puede escrepelar con el camino Oh my way Por el final de vivo, ahora el de juego Debería las malas palabras Estoy casi seguro que es el juego Mandó un ticket a ver si me responden Pero estoy casi seguro que... ¡Arriba! ¿Qué te pasó? No sé yo Me siguen baneando ¿Te banearon? Sí, me siguen baneando Me han baneado varias veces Pero son bandas de 10 minutos ¿Por qué? ¿Por mostrar contenido explícito? O violencia O no sé, bueno Por eso pienso que puede ser DVD Por eso ahora jugando Raz O jugando otros juegos Necesito que... Que conversen normalmente Tampoco diciendo las palabras Más prohibidas de la tierra Como ya las que sabemos de siempre Pero... Pinche me toque la canción de ayer Dale, dale Vale esa, te voy a romper el... Eh, me he quedado dormido Viendo videos de YouTube No sé por qué de repente Estás viendo... Videos antiguos ¿Qué te voy a romper el video? ¿Dónde decían full esas palabras? ¡Chau! ¡Chau! No puede ser Ahí está El animalito, barco, todo Salió todo Cuando no estoy preparado Eh, de hecho el animalito Está arriba mío Ya, a ver si es mi... Es mi voz La canción Tomamos una camita Tomamos listos No tengo una caballo, una cajita, dame un revolver, dame un revolver, por favor. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Que horrible, es que yo, si fuera administrador de esta weá, escucho a un buen cantar así, lo baneo. Verían, nepo. Te voy a encargar. Si estoy con arco me dispara, ¿cierto? Es el Lely, ¿no? ¿No? ¿Con arco normal? Con arco normal, no. Confío, ¿eh? Vete, perro, perro, chazo de al lado, porque no escucho nada. Hermano, quiero escuchar, por favor. Chiquete de lado que estoy peleando. Yo también. Eso es Cristo. Son dos. Creo que maté a ese. Muy payaso. ¿El otro? Se fue corriendo. No lo vi. Está cajando. Uh, está encargadito. Me voy para los pos. A ver si sigo. Estoy full cargadito. Quedando tu falta de amor. Hermano, por favor. Me pega los flechas o que no escuche lo que va a venir. Ya, déjame la frase. No, no era eso. No te preocupes. Ok. No, no. Cantáis muy mal, hermano. Te lo han dicho. No sé si... Porque no es que cantáis. Cantáis horrible. Es que una wea a una... Es que una wea a una... Es que es una wea a una... Un wea a un malo. No, no, no. Pero es que te estoy dando una crítica constructiva como amigo. Los amigos se dicen locos, por favor. No, es que el loco sepa, porque alguien tiene que decírselo, porque si el loco va a seguir haciendo eso. Y si el loco se ha representado en un programa de talento y luego no me voy a ir públicamente, entonces mejor prefiero si te lo llevo. Ay, me pides. No, porque es lo que importa es la personalidad del escenario, la actitud. Y el autotune. Exacto. Si, pues si con autotune... Ya, entonces canta tus propias canciones, porque con autotune no voy a escobiar la framer. Eso es lo que premiamos de la locura, compositor. Yo compuso un disco. Se lo voy a regalar, yo creo. Mucho que... Sería mucho. Ay, quiero cantar yo. Soy yo hacia atrás. Ah, cantaba el onda de huevito rey, po. Nooo. Si vos tuviste la onda de huevito rey, no me metes. Si, les manda el video donde estamos tocando el concierto o no? Huevito rey? No, se llama el concierto de Hexa. Ah, de Hex King? Hexa en Ecuador. Tocamos con la Fanny Lu, con Allison... ¿Alison Mandel? Con el Flex y el otro... ¿Qué es la Fanny Lu, no es la del reality? Alison Mandel. Quiero que tu sepas que yo no soy para ti. Que yo no soy para ti. Quiero nada. Celos de tus besos cuando besas a otra chica. Esa. Que esa, wea. Seguro que cuando me di a la canción te habría puesto a cantarla, ¿no? Porque la reconocía. No, pero a ti te gusta un reggaetonero. El Flex es un reggaetonero que no puedo decir la palabra y Flex se llama. También con eso el logo tocamos. Un reggaetonero que no puedo decir la palabra. Pero ¿por qué lo mencioné así? El reggaetonero que no puedo decir la palabra, vos. No sé, sé que no podéis decirla, pero ¿por qué? Así, alusión a eso. En vez de dar otra característica de él como una canción conocida que tenga. Esa es el nombre del grupo. La Palabra y Flex. Ah. Es como casi anónimo, po. Flex y... Es loco que no se puede decir. No, po. La Palabra y Flex. Es un dúo de reggaetonero. Oh, sale su flex. ¿Tú los conocías, Tripp? Sí. ¿Vos también los has conocido? No, los conozco. Sí, vos. Sí, por lo que los conozco yo. Voy llegando a los pos. Voy en la tirolinea. O voy a él. Voy llegando a los pos. Estoy buscando videos de gitar de casa en YouTube y... ...puro video... ...new trap base de zipline. Insane zipline trap base. Está lleno de San Pacero. Te voy a decir la canción más famosa de estos locos. Igual ya van a arreglar eso. Parece que no se puede construir de jugar las tirolineas. ...no se puede construir de la cabeza. Voy a ir al opus también. ¿Estás entrando? ¿Vamos a decirle ayer con chico Madre? No, no... Te hablamos cada vez de tiempo. No, no, no. Oooo, ese día ya... ¿Sabés quién llegó? Mi tiro de gracia. ¿Quién? ¿Un tiro de gracia? A cantarte. ¡Ah! ¡Mover el culo! ¡Ah! ¡Mover el culo! Pero esa no la canta, tiro de gracia Yo te acercá Me pego low post Estoy lejos, estoy lejos No me hagan esto Casi me muero Y había un botman encima de la pasada Estaba re lejos ¿Por qué no hizo la curva? ¿Qué dice, mano? ¿Dónde está la venda? Mata el low post No, no, no ¡Lucha la lora! No te caigáis Ay, mi patita Estaba olido durísimo, gente Te odia low post por 30 minutos Te sigo, Amnesty, saludos a Pac ¿Saludias saludos para mí? A Pac Voy a comunicarse a verlo, ¿está durmiendo ahora? ¿Está durmiendo ahora suciente? ¿Esto es tan grande? ¿Se le ha perdido los gatos? Me dieron 5 minutos Me dieron 5 minutos porque luego me odia a Sony ¿Tenía el mini opus? ¿No crees? De Dios Esta es... ¿Cómo se llama? Yo sé cuánto sufriste Yo sé cuánto lloraste Y sé cuánto lloraste Y cuánto te caíste Yo te ayudé a levantarte ¿Y a cuál es el loco? Bueno, no lo conozco, de verdad que no ¿Esa es la más famosa? ¿Esa es la más famosa? Esa es la más famosa Ya pero una... ¿Puedes cantarla en el tono que corresponde? A ver si la conozco, ¿no? No sé si será lo mismo a que se refiere Dime si vas con él Dime si te vas con él Dime si te vas con él Es que la cantáis como el culo, por eso no lo entiendo Ese grubo Dime si te vas con él Dime si te vas con él Dime si te vas con él Con esos locos toqué ¿Tenés esa canción? No, en el mismo concierto, en el mismo escenario Ya pero tocaron esa canción contigo No, yo toqué antes de los locos Y con los locos Te lo niéaste a los güeres que tienen una canción famosa No, fuimos como grupo Que estaba tocando en ese concierto Y tocamos con el cantante de los vacilos también Ah ese, yo se lo quiero pegar en la radio Ese Para ganar mi primer Entonces fuimos en ese estatus Ya pero cantaste esa canción? Esa está buena o no? Cantamos las canciones de nuestro grupo De tu propio grupo El cual no es ellos Si No, es malísima seguramente Hay un video, mira No, con los videos del pato cantando No tenía pelo Viene el helicóptero directo para acá Si, el pato No canto de pelo Paso, paso Mira, ahí estamos nosotros, pato Disfúralo No está el pato Se viene en el mini no, pues O sea, estoy llegando en realidad Estoy cerquita Estoy matando a un chanchito Estoy full loaded Ahí está ahí tú, cantando Ahí estoy yo No cantando, estoy ahí tocando la guitarra No cantando Claramente no cantando, bueno Se nos lo dejaron cantar, po El loco fue a la audición Coliseo Romano? Estaba bueno, era una guay de chito Verdad? Fuiste a cantar chito o no? Concierto por la educación se llama Veinti mil personas Ahí decía Coliseo Romano Ese era como de talento, po, no? No No Buena amigo ¿Fuerte de venta? Nos tocamos con el loco y dice Siempre estarás muy muy dentro de mi Pero que Porque siempre estarán No En mi Bueno, hay ganaditos verdes, wey Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es su Jale te voy al agua, todavía no veo te veo No Ustedes si suenan como lo oye? No se cheque de la street Es de Ernesto Está llegando al mini nooposto El mini nooposto Vengan 55 segundos para ser libre ¿No debería venir al bandit? ¿Para luchar de construirnos cosita? ¿Cuál es el estudio de verdad? ¿El del izquierdo? Al opus Al opus O el de la derecha Don callito Efe, estoy aprovechando a molerar Dando un weon ahí Ah, olvídalo, ya sé cuál ir Un caco q Ni le quiero pegar Estoy en el R14 El de la cámara Joder, empezo El desvelado, el de la cámara, dice A ver a los poes no Espero se me vaya esta el lucio ¿Por que no le enfocan, weon? Loco, no quieren dejar de ser protagonista, weon Ya, pero pelado, ¿te diste cuenta que te dieron una guitarra? Porque la guitarra no la tocais mal, weon O sea, el problema es el otro Es la guitarra, tío No, iban a enfocar al despelado, lo sé Creo que el despelado se montó para siempre, pero no lo sabe, güey Oh, ahí está el despelado Yo soy el de más de la derecha El del triángulo eléctrico Soy el despelado, señores El que graba Tenía harto pelo Tenía harto pelo Yo creo que le ponen lead guitarra, ¿no? Sí, po A ver, ¿dónde está el solo? Ah, no, el solo no, la voy yo No, no le voy Ya lo post Estoy llegando Yo creo que esta va es como Como pudallo, que güey Estoy en calle, ¿no me pueden puchar, salta? Ah, a ver, lo compruebo Ah, espérate, esa güey no se puede llamar solo si esos dos tonuntos Solo impuchable No, 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 no Supebo No, 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 no No, no, no A ver, lo récó Rastito. Oh, me voy a convertir a la eternidad, chido. Me convierto en Nighttaxi. Wow, wow, wow. Cualquier caso. Trit. ¿Está entrando? No, ahí está, wey. Estoy entrando. Está viendo el video del desvelamiento. ¿Estáis descargando? No, esa wey así que no muestra. ¿Puede ahora que salen las fotos de Elon Musk de patas negras su virado de Coin? ¿Verdad? Estaba comiendo la polona del... ¿De quién? De este wey que se fue a los tribunales. ¿Cómo se llama este wey? ¿El Johnny Depp? ¿Al serio? Sí, sí. Parece que era esa, no? Me equivoco, chat. Ese fue el caguino, ¿no? La mina de Aquaman, el loco masoquista. Ah, esa. Amber no sé qué wey. Es linda ya, pero masoquista. ¿Vieron lo que dijo el chocas? ¿Vieron lo que dijo? A ver, vamos a hablar de los caguinos del día. Primero que nada, lo de Elon Musk, comiéndose a la ex de Johnny Depp. Punto uno. ¿Vieron lo que dijo el chocas? Y lo vimos, lo conversamos ayer. Tercero, ¿vieron lo que dijo Hadwey? Cuarto, ¿vieron lo que dijo Boric? Quinto. Socia. Socia, venga a conversar. Esto se hace la chucha. Mire, mire, mire. Mira aquí, socia. Y luego que se le picó el chocas. Le dijo, ah, esta es mi copuna para dejar un culo. Tienes que ir navegarte a Dios, mira vos. Si así es que no sé por qué me... No sé. Por un momento pensé que podría ser Maclovia. ¿Una copia qué? Me gustaría saber la opinión de Maclovia el día de hoy. Acerca de Boric. Macloving. Sería una aguda opinión. ¿Vieron lo que dijo Nayib Bukele? También lo vi. Nayib Bukele, un crack. No, 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 no. Fulchelenga. Fulchelenga. Me levanté, chucho, perdón. Fulchel. Ay, ya. Creo que no estaban viendo nada por un momento. No, no tengo madera. ¿Sone tenís madera? Ah, pero me falta hacer una cosa. No, no tengo madera de parte. Madera, que totalmente enfermié yo. Tengo poquita. Espero que te sirva eso. Me quito. Así es, tienes que cambiar piedra por madera. Vaya, esta no se me alcanza. Cambiaste oro por barro. Cambiaste oro por barro. Te bajaste la nave para subirte un callarro chascona. He vaciado cajetillas de cigarros. Por mi, un cigarros. Ja, ja, ja. Ja, por mi no me toquí a guardar las pistolas. Viste esa hueá. ¿Estás cansado de tu victoria que no? No. Faislita en un cancillo estaba viendo que guardar las pistolas, porfa. Luego lo guardaron, ¿no? Se siguen pidiendo a chorar. No sé. Tenía hambre o no? Está bien. Cuatico en todo eso ¿El Nescarimuy es en ese vuelo? ¿El Nescarimuy? Nescarimuy Oh, la mega vuelta que me va a pegar hoy ¿Pero de toda la seguridad de la gente que entra al recinto con armas? ¿Cero seguridad? ¿Por qué hay una casa aquí llena? Una casa al faro Oh, al fin veo un árbol Somebody help me now Le pegué un árbol y me bajaron a 40 los FPS Ya, ¿Dónde vamos a vivir, Sonelich? Me gustaría vivir más cerca de abajo que Daria Dale, ¿Para las Petro? No estoy yo, ¿no? Sí, señor Perfecto en la Petro, creo ¿Dónde estáis tú, Trit? Estoy en X13 Podría ser U19, U20, neón faro, paraólica, ruina De hecho U19 me gusta caleta U19 O T19, más cerquita de la opción Ya, mira, y no tenemos agua, tenemos que guardar los botes en el agua solo Es que ese 20 está... U17 tendría que hacer U17 tendría que hacer No, la tenemos roja Arriba U17, no, yo creo que B19 Oh, U19 U19, ¿V19? U19, sí Ah, U20 para eso, por la esquina, pero no vamos a tener nada para escraper No vamos a tener que escraper al agua Entonces sería U17, como había dicho el son O T20, T20 en la orillita T20, ya T20 A ver, ¿qué tan plano está esa orillita? Ah, porque no vamos a tener salida al mar, como en directo Ahí está como encerrado No, es poquito eso, sí, yo creo que pasa un bote chiquitito Vale, así va Ya, dale Si no, si no, ahí me la ingé Le hacíamos un puente chiquitito ahí Una pequeña casita Bueno, tengo FPS, ¿qué pasó? Ah, es que viene con el DLC, los FPS Ya, T20, ¿dónde será? Hemos dicho Ya, vamos hacia 10-3, ¿estoy por allá? TNX, ¿estoy por allá? Vamos, encontramos la costa Y caminamos por la herida de la playa Vete oro por barro Déjate la nave, va a subirte un callar Chascona Ah, Nicolás, gracias por la 75 ¿Qué dijo Chascona? Dicen alguna, bro Pero chascona, vacío, cajetilla de cigarro Hay un... ¿Rock? Ah, si lo digo, no se lo puedo No se lo puedo, no se lo puedo Intenté pegar y me borró loco ¿Es rock? Me da una simple en que llega hasta acá ¿Verdad? ¿De allá? El rococ No Yo sé, ¿a dónde va eso? Pero bueno Es un caballito Ah, ese NPC lo puedo matar con rock? ¿Puedo tener rock? No ¿Puedo hacer una? ¿Puedo matar una NPC con rock? Soy malvado Un corse A ver si hay algo en vertero Hay un oso en vertero a la mierda Todo Chascona, vacío, cajetilla de cigarro Oh, hay un horse En madera no tengo nada Ya se ve Tengo 1052 Ponte C listo Sí ¿Vas a poner camino escribiendo? Ya Hay un camino a tierra, qué rico Uy Uy Oh, la huella 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 Ay, desesperábamos la caja Je ¿Qué se me cayó? Voy a hacer más combustible mientras Se me cayó una toalla Ah, ¿dónde está? ¿La arrastre? No, está tirado ahí Toalla de playa Vamos a hacer más flecha Fuera ¿Puedes taquearme el hueso? Toma ¿Un sin hueso? Ah, no tengo hueso ¿Quieres una guanta? ¿De queso? Ah, tengo una Aunque no sea Dejo mi tarro Ahí va Ahí está Sí, carguen ¿Qué tengo? Ya, vamos Ya, no, no Acá se porta un buque para allá ¿Por qué no? ¿Se me bajan los pies? Oh, una chita No puede ser Oh, también se ve una hecha buena Me hecha malo Me hecha buena Lo vi de ojo Al 40 ¿Me sirve? Uno Dos Tres Le fallé Le fallé Le pegué Hay una casa gigante Con el río, la vi ¿Quién es trigo? ¿Dónde está? Oh, luego va para la casa Mira, allá va Sí, para el otro lado Es por el camino No, caballín No, caballín No, ahí está Ah, quita las cabañas Pobre Abandoned cabins No, yo el otro Vivo ya ¿La jeta verde? ¿Podrá ser? Puede ser Pa Tengo malos recuerdos Con las cabañas Abandoned ¿Cuándo vení a Street? A armar Voy por T12 Hay una cajita acá Alguien me encontró una casa ¿Sabía ahí? Sí Buen dato Crack Termina ahí ¿Saca infinito? ¿Saca un oso? ¿Saca un oso? ¿Saca ahí? ¿Saca un infinito? Sí o no A ver si estás tú que tú de No, no Estás tú Tú de lado El video de un loco Que juntó como a 50 buenas De su chat Y le pasó una picota Y lo mandó a pegar Sulfuro El loco tenía como 6 cajas de Sulfuro Y fue a retirar La mansión más grande Del selva Es tarjeta verde Dale, me sirve Una boxa ¿Por qué ustedes no hacen eso por mí muchachos? Y yo vengo vendiendo a trolear Oh, estoy cargadito ¿Escuchan a quién aquí? ¿Lo lucharon? ¿Y tú? ¿Tenemos piedras suficientes? Tengo 6900 de piedras Ahora sí, estoy pegando un poquito A ver, aparece una falta, ¿no? Sí A ver, a ver, conmigo Los trutos que comió no me ha chocado Voy a liberar un espacio Chanchito acá arriba Si me muero ahora Me bajé de alto, ¿qué? ¿Tú viste un árbol? Sí Uh, la chanchita Antigra de presión Lo hubiera una especie Y empezó a volar ¿Qué voló? Sonia voy full, no te van a morirme Hay un oso, me está mordiendo Me está mordiendo el oso No tengo nada de ganas de fallecer, ¿tale? Voy a fallecer por un oso, weón No fallesqué, po, weón Si no creo que no fallecer Tengo una galleta de ganas de fallecer, weón Tengo una galleta de ganas de fallecer Nunca he tenido tanta ganas de fallecer En mi vida Voy a fallecer Me voy a mordisco más Fallezco No fallesqué, eh Voy a fallecer, voy a fallecer, voy a fallecer, voy a fallecer No, no, no voy fallecer Me va a morder, me va a matar No Me va a matar Me va a matar No No la asegúe, ¿eh? Lo escuché, pero no estaba tan lejos, va a asegúrlo A ver que te dejo aparecer Ah, aparecerá super chicheado Mátate y aparecía casi el respawno Ah, es GTA Pasaron la enreda en 7 minutos así lo vi también Es el mismo weón, po Ah, y otros Creo que comí el tiroso pulido mejor Pero puro chicheando ¿Cómo se llaman los que son expertos en speedruns? ¿Cómo se llama el modo donde tienen que hacerlo? Pero tienen que hacerlo en lineal, po Onde están matando a los bosses, siguiendo el camino El speedrun que es como lineal Porque ese que es como con bugs tiene un nombre también, po Al boss se llama? Sí, al boss, al ni porcent ¿Y qué al ni porcent? Tienes que darte vuelta al juego, da lo mismo como Grichándote como queráis Ya, po No grichando, po No hay nadie acá, eh Por ejemplo, el Eldar Ring El loco que se lo dio vuelta en 7 minutos Eh, se aprovecha de puro bug Y no pega ningún espazo en todo el juego Oh, bueno, este es terrible raro, po Como que se para en una parte específica Y camina un poquito para adelante Y salta medio mapa Sí, se lo vi ¿Lo viste también? Sí, lo vi Yo vi el de 9 minutos y ahora hice uno de 6 minutos Porque igual fallaba harto los tepes, po De haber sido como que se ahorraba ese tiempo, no? Eh Pero rápido, ¿en qué pasa? Se lo siento a eso ¿Necontuvimos acá nomás? Oh, sí, está terrible y perfecto Dale La mejor casa que tenga ahí a tu disposición son, eh? Oh, tengo una casa con bunkers pero nueva Dale, dale, esa quiero ¿Te hago un tercero? Te estoy haciendo uno Uno, cero Ya Eh, plano martillo ¿Vieron pelasero? ¿Soy tú, Street? Sí, yo, sí, yo No, weón, que si te pego un headshot al toque Wee, Street A ver ¿Me responiste justo aquí, po, weón? Bienvenido No voy a buscar mis cosas, chavo Toma ¿Te paso un arco? ¿Para que te descargue del oso? Dale No, no, no tengo que ir a buscar nada más Tengo que ir a buscar Tengo una flecha ayer Ahí tienes flecha Te tiré más Tienes muchas cosas, ¿no? Mmm... Piedra ahí, weón Más que nada Más que nada piedra Toma 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 Ponte una cama Te da peligroso los animales Creta animal O, no, no Te voy a llevar La cama de la cadena Dale Shaco Nae vacío Cajetilla De cigarro Te dejaste la nae Pa subir tú Cajarro Tu , que está tan lag el juego de culeado, man Ah, el boss es glitchless Es donde lo hacen simbos Y el record ese No sé cuánto es de como una hora y tanto, ¿no? 3 horas yo vi uno que... El mismo loco El... ¿Distortion? ¿No se llama el rock? No, no soy distortion Estoy en cogería el terreno De la verga Ustedes son de VR speedrun gente, ¿no? Yo de Elden Ring me llamo la atención Pero por lo general no, me ando buscando como todos los speedrun Hay gente como que fanático los speedrun A ver, todos los speedrun ¿Tenemos metal para hacer una puerta? Yo tengo 40 Yo tengo, ¿te la hacía una? Dale ¿Double? Si, doble Double metal door De planetas Ahora se de dog ¿Por qué ahora existo ahí el mismo árbol que lo viene a hacer, güey? ¿Por qué ahora existo ahí el mismo árbol que lo viene a hacer, güey? ¿Por qué ahora existo ahí el mismo árbol que lo viene a hacer, güey? ¿Qué está? Oh, ¿Legendary Bunker? ¿Legendary Bunker? Si ¿Se le hace una Tramp Base? Oh, se ve de dog Hay una forma de hacerla, de abrirle como específica Que ponía el teseo como detrás de una muralla y lo looté ahí como por aquí entre medio Pero no caché como hacerlo Falta estudiar Jajaja ¿Dónde has dado la vuelta? El tercer Acá afuera Te voy a tirar el... ¿Va afuera o adentro? Eh... No lo vemos Es que la voy a hacer y te toco Va a ser un hornito 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 Hola, Patricio ¿Pero te reques? ¿Te va a cambiar el speedrun cuando ya pasaste el juego? Sí, eso es bueno, eso es como entretenido Sobre todo si veis un clickbait que te dicen El juego que te demoraste 100 horas en darte vuelta Y te dicen Se lo pasó en 6 minutos y te sentís como la mierda ¿Por qué te vas a dedicar eso? No, porque luego no se lo pasó real No se lo pasó full glitcheando Ahora, ¿cómo hacen para descubrir esos bugs y esos glitches ahí? ¿O en violatura lo vas a hacer? ¿Anda, el hornito en esa esquinita? Sí Ahí caen 3 unidos ¿Así? ¿De lado? ¿O cómo? ¿O esquinado? Eh... No lo mismo O el pegadito ese ¿Cuál es ese horno? Ah, el boom Yo iría a comprarme ese horno cuando me acordé y era tarde Igual que este Ya Ya Quiero aplicar ¿Te alcanzas a hacer una caja o no? Acaba en el juego, culiaba Sí, se alcanzó Voy a quemar toda la web Vamos a hacer 2 cajitas Vamos a hacer cajitas de... Uy, ¿mi cajita de boom subió o no? Estamos a 20, Lucas No Bien, ahí está la mía que... La única que ahora sí que tengo Es una de boom y una de weapons Ah, una componente mejor Comps Esta hueá es... Efecto de los fragments Estoy mirando la página de Speedrun Y acá dice en un tribunal Lo pasó en... 1,32 horas ¿Juego completo así como lineal? Siguiendo el histórico ¿Quién está picándole a nosotros? ¿El Street? ¿El Street no es? No, no, no es No soy yo, no soy yo Voy a encarrarme ese buen Es madre Corre Estoy mirando con roca Oh, le fallé Tenía el casco Le pegué Tiene madera Pasa la madera Le pegué Luego están asaltando a un pelado a la playa Ah, esa es la madera Tiene madera Uy, tiene tela Asaltando a pelados The game Estoy mirando que voy a hacer Del... Yo... Las partículas están en 0 Vos soy una partícula Vos soy un 0 Ayy Está en 73 ¿Qué pasa si lo pongo en 0? ¿Qué se supone que pierde calidad? Porque el arco se ve bonito igual No sé Ahí sí, ahí no se ve el techo por fuera No ¿Qué vas a ver? Ah Lo de siempre Le da más FPS ahí, sí Presión Ah, miro para la Petro y me voy a ver acá Y nuestra casa es muy grande Está bajo la FPS No puse mal, sonido No Siempre lo mismo Toma ¿Pero si cae por acá debería poder colocarse? Sí, pues si cae por ahí Siempre se repite la misma historia No necesitan... Sí ¿Metal? Sí, metal Sobre todo metal Ahora, porque estamos naciendo Tengo 100 de metal de hecho para que más no hay... Nadie va a otro material que no se va a liberar Así que trae el toque Pero el toque son unos metalurgias Metalurgicos Estaba mal puesto el juego Gracias Luchito Sambra Un poquito hecho de carne Bueno Ya Componente, eh Una tarjeta y una tarjeta La tarjeta llevamosla, vamos a sacar tarjeta La verdad Al toque Un picote, voy a picotear algo Llevo fusible Llevo flechas, me faltan venda Y camas Véltela Voy a hacer una cama al toque, voy a colocarla por acá Toco Que aquí van, aquí van tres camas acá adentro Guau Hola Jonathan Están Vamos chit Vamos de paseo, voy a dejar de andar solo Cargar las cosas Oye, que nos van a subir, nos van a dar camper durísimos Hay uno, si te voy al fondo Vamos a dejar las cosas, pero no Hay un bote allá también Y salimos a la disco ¿Al satélite? Satélite dish Satélite dish Si dejo mi cama aquí o cualquier pelota que responde, me voy a empezar a picotear Oh, no creo que me necesito por eso Vamos a llegar para entrar un pelota con una piedra Ahí si le agarré la ventana Si, 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 llegamos a la disco Yo sigo un speedrunner de Resident Evil Yo sigo un speedrunner de Resident Evil Igual, hasta el día de ahí siguen siguiendo speedrunner de Resident Evil De hecho vi como el loco mataba a ese bodo oscurito, de las cuchillas oscuras Ya Y vi que lo mataba terribles y nosotros no pasamos terribles mal ¿Dónde se fueron? El loco les queda todo Ah, en la parte o este No se que bien esperar pero... Vamos al satélite dish Lo estaba picando por ahí ¿Dónde se fue a la vez? A ver... No se que... No se que... Satellite dish Fernando Plaza, muchas gracias A ver si está con fusil Tengo fusil Hola Ah... Ya se hace el Night The Game ¿Dónde es Night The Game? Night... The Game Pucho no soy The Game Che, che, llegamos a la disco Chuuu Acá tengo... Acá está la puerta de tarjeta zona eh No, bueno, tengo radiación ¿Dónde encontrar a Robito? No No Dijo un tarjeta de la casa Está listo Vamos a pasar por este satélite dish Debe ser ¿Puedo buscar un animal lejos? ¿Tienes tú la tarjeta verde? Tú la tienes, pon A... A... ¿Qué? A ver si te da la... Te poní el... Sí Hay una casa aquí, pero... Nos vamos a cargar de ellos, po La guardé cuando guardé las cosas, los materiales otra vez Vale Me echas de morir Me caí ¿Dónde hay acá arriba mío? Sí Ah, sí Me caí Me caí mismo Eh, ¿por el mismo tarjeta? Sí ¿Dónde está la moridora? Aquí no hay Bueno, uno de los ninjas con pijama Ninjas sin pijama Noche de videojuegos Noche de videojuegos Escucho un chanchito Chanchito de game Una picota buena No tan buena, pero... Mejor que la que tengo Tiene tarjeta verde ¿Vas a escribir tarjeta con G? Riu Quinta vez que te la digo ¿Cómo se escribe? A la sexta... Con J, po, weón Ya, po, pero tal vez... No sabía que era la J No, porque ya le dije la Trap, po, weón Pero le dijiste que era con J Le dijiste una vez que iba a ir con G ¿Hay otro? ¿Cuál es la otra chancelada? ¿Por H, po? Oh, por H, po, sí, po ¿Está cayendo la hay otro? ¿Tarjeta? Y volví... Helicópter a la we Segundo drop de server ¿Y? 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 ¿Con tu telémolebra? ¿Hasta allá? ¿Y? 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 No lo he quitado No lo he quitado No lo he tirado todavía ¡Tíralo! No, tíralo no Como si te lo he tirado lo voy Todavía voy Ya ni mea el avión ya ¿Estás perdido? Los chonchitos por aquí los escucho pero los locos no se muestran Escucha el choncho, me gordel Me está mordiendo Zones Disparale al chacho No lo veo Dampoco Se fue, se fue, se fue Ah No lo he tirado al piso Oh, que mala play ¿Hay un loco? No veo la tarjeta hermanito Lo coge ¿Lo cogiste? Ahí está mi mano Ya Hay un hueón allá Oh, le pegué hacia el hueón ¿Dónde hay un tipo? ¿Dónde hay un hueón? Al 10 Me parece que entre medio de los árboles vi algo No sé si es un hueón capaz que sea un animal O no, o si es un hueón Mira Ah no, es un chancho, ya mira Es un chancho Hay como tres chanchos al lado nosotros Voy ¿Puedo poner la tarjeta? Te prendo la rueda así para Chanchotiii ¿Dónde la cuestión para poner la tarjeta ahora? Ya me perdieron ¿Sigue los cables? Se me mordió el chancho Me convierto en chancho Dime que es la cuestión para poner la tarjeta y no la tarjeta Me convierto en chanchotiii Me convierto en chanchotiii Y vamos al otro lado No veo ni happy Llegué a la hueá Veo las chispas de adentro Está más encendido ¿Y qué onda que nosotros está jodido? Ah, me saqué las ch... ¿Dónde está? Otro posible ¿Qué haces panqueque? Blue card ¿Dónde está? ¿Vamos a roja al toque? Uh, al toque Motivado ¿Dónde está la roja? Oye que está lejos la tarjeta roja, hueón Una expedición larga Uy, está lejos, hueón No, estación de tren Vamos por caminos picoteandos Vamos a roina ¿Va a tiroles ahora? Verdad En tirolesa nos vamos Ahí va yo Tengo dos ojo ¿Vas a roja a la roja? ¿Vas a roja a la roja? Debe estar marcado Ahí hay una Al... 280 hay una en verdad hay una, pero no va para allá como vemos si aquí tenemos una también, porque pasamos nuestra cabeza en verdad no puedo agarrar me comieron en el middle of the night un chanchoti middle of the night un chanchoti se me tiraron a la yugular hermano a la yugular me convierto en chanchoti al 350 tenemos que subir a la tiroline esta lleno de cactus que hacerias si un dia te miraras al espejo y te despertais y vos soy un cactus no podria pararme a mirarme en un espejo probablemente ni siquiera tendria ojo me ponte ahi weon que la opcion igual puede tener cosita o? osea focal del zon mori tenemos que hacer las 2 rojas al toque de lo desesperado aca haca o no? ah esta tiroline me deja directo ya? chau no esperate por si estamos WEEEEEEE tendria una poronga esta la tarjeta verde aca o no? no se no ahora lo tienen enter WEEEEEEE WEEE para que te relajes este pantalolo lobaji donde hay hoy? me veo un loco subiendo allá arriba e disparo estoy buenisimo hay un chanchote aqui cuidado cancha de tu madre me hice mierda se me echaste las patas mira un chancho me esta comiendo CUIDAO! ZONE! ZONE me hizo cagar WEEEEEEE donde mismo me deja una puedo continuar mi camion si subo un poquito mas no se lo tengo que tomar chau AY INFORME NO ES TAN RAPIDO CO EsPERA no es tan rápido como esperaba al disaster disparé CINEPRE PERÍA eeeeh Se pido el chifilado le uuuh uuuuuuuuu uuuuuuuuu Te atajo, te atajo Uh Un chancho mare hay un chancho abajo Hay que tener un plan Ya adota el chancho Se fue Oh Se fue Dispare ¿no? Que sea huevonado Ah pero por aquí Puedes tirarnos pa' allá vos En la simple hay pa' allá O va a ser el chancho Bueno pa' aquí Yo no puedo porque me voy a regalar a las torretas de las ruinas, po, bueno. ¿A qué le dicen chanchos? ¿Son literal chanchos? Chanchos, po, bueno. A los jabalí. Cerdos, cerditos, jabalíes. Porcinos. ¿Qué más querís saber? Joaquín, a la ruina. Ah, ese fue. Hay un NPC que me va a matar. No puedes dispararte a la pasada. No puedes dispararte a la pasada. ¡Ah, no! ¡Si puede! Es loco de full disparo, po, bueno. Lo puedes disparar a la pasada, ilegal. Me hizo water. Está viendo el sordo. Amaneció... ¡Cuidado! Si no, me está cobrando peaje. Ahora el signo. ¿Sí? ¿Dónde están muchachos? Falta en ras un puente. Así como puentes donde se puede cobrar peaje. Onda, de una ciudad a otra, un puente. Para que hagan... Nueva trap base. Bridge. Con torretas en los puentes. Una... Acá a la. Sí, po. Vamos... A la estación de trenes, muchachos. O a la planta. ¿Qué le gusta más? Está más cerca. Me gusta más la planta porque no tiro robots. Tiene más loot. Ah, no, tiene más loot. Tiene menos loot, pero bueno. En teoría más safe. Morí. ¿Dónde vas? ¿Vas a tirar niña para allá, güey? No, después de la noche. Mira, para volcarte los cables como un... Oso perezoso. Creo que no sé qué organo. Ayuda de los cables. Eso es lo que hacen los perezosos, po. Se vuelcan de los full cables. Lo que quieren volver. ¿Ves? Ponle toda la corriente. ¿Puedo ir a morir? Mira. Está directo a la planta, mira. Este cable de aquí, ¿sabes? Una ziplane. ¡Jara! Me he perdido. Server darás modo ciego. Dolor. Pero es como que entramos ahora y me echas a jugar de video. Me empezó a jugar. Ah, verdad. Si hay servidores con ciudades, por si lo he visto. Si el de velado a gente tiene que saber que hincha por... Güeya por güeyar. Y lo que le falta, esto siempre dice algo de un juego. Es lo que le falta. Bueno, lo juega la güeya. No sé por güeyar. Hay que escucharlo y luego ignorarlo. Oh, por eso no me mutí. Allá voy. Tengo que disfrutar lo que tiene. No sé por qué. Porque nunca... Oh, me acuerdo cuando nací acá. Me parece que esta hueá lleva para otro lado. Muy bien. ¿Podríamos bajarnos aquí? Yo quería bajarte aquí. Yo quería ir más allá. No, aquí estamos cerca. Aquí es la última parada. Estación, planta potabilizadora. Ya voy. Estación, planta potabilizadora. Estación, planta potabilizadora. Acá hay un guito. ¿Todo va? Lo tomó. Lo tomó. Estación, potabilizadora. Potabilizadora. Plants. ¿Tengo el chocolate? Sí, encontré el chocolatín. El chocolatín es... Hay una cajita ahí. ¿Para qué elijan una pastilla? Estación... Planta potabilizadora. Sesión... ¿Se entra? Nunca voy a entender por qué el metro le da como más énfasis a estación central. Como que se pone feliz. ¿Por qué? Todas las demás estaciones culiadas son como normal. La estación central, la hice terrible feliz. ¡No puedo lutear esto! ¿Qué puedo lutear? No le compasen. No sirve nada. Toma, le dejo el fusil aquí. Tengo otro. Vaya, pero tú tenías las tarjetas, huevo. Estoy toda la huevo. Voy a hacer el parkour. Pintame... Hace que de tiempo no hay estación central, pero tal vez por eso no lo sé. Ah, ¿vos te encantan ir a estación central? Pues si... De ahí salen todos los buses para tu país, pues bueno. ¿Y la verde? ¿Te la dejó? Oh, yo no estoy en tanque y brejo. No... Me quite vida. Igual. Tiene que saltar chocando en la pared. ¿Vas a estar chocando los meones, maja? ¿Es el dios del parkour? Oh, hay cuatro cajas acá arriba. Chocolatina. Oh, necesito que vengáis para acá. Tengo posibilidades de esto. ¿Donde? Es la tarjeta azul. No, roja. No, sacaré la tarjeta roja. ¿Por qué se está aquí en estos nodos? Ahí sí. Oh, no. Oh... Mira esta. Oh, no. Pura cuea, ¿no? Esta es la prisión del dolor. ¿Voy a ver el botoncito? Sí, con ese. Agarra la roja. ¿No hay roja? No hay roja. ¿Estás ahí, Montseo? Tira. Anda ahora. Ya debería darme la tarjeta a mí porque estoy en cero HP, hermanito. No me ha llegado cualquier wey me mata. ¿Por qué estoy en cero HP? ¿Por qué estoy en cero HP? ¿Por qué estoy en cero? Tengo tela para basarte. ¿Vamos a hacer Petro al toque o vamos a sacar otra roja en estación de tren a los greedy? Oh, igual se ha caído otra roja. Para no tener que volver para acá. ¿Y si tiramos drop culeo al toque? ¿Se agarra un drop? Si está como un supli. Uh, vámona. ¿Pedro entonces al toque? ¿Cómo lo tiramos allá? Petro, al toque, al toque, al toque. Marqué la casa hacia la izquierda, muchachos. Me convierto en Petro. Puedo pasar a tener una ronda de molera en Lopos. No pintaste el traje, wey. ¿Campraste el traje de nieve o no? Yo lo tengo. ¿Lo tení? Para pintarme, wey. Una de tus hermosas francesas. ¿Te lo pintas en Lopos? Le dije yo al pintor. ¿Esta va allá, para allá o no? ¿Pero es más crap? Lo he estado viendo. ¿No entrales? No, necesitamos crap. ¿No acredito? Y el tiempo, bueno. El tiempo igual es mejor. ¿Tiempo oro? Sí, pero... El tiempo vale, más que el scrap. Allá. Uh, una satchel. Si no hubiera más crap. Yo nunca hubiera sido una satchel. De nada. Una satchel. La agarrada, pues bueno. La van a tirarles ahora. ¿Eh? ¿Pero esta no da para allá, po? ¿O sí? Aquí es para allá, po? Sí. ¿Esta no es para allá, po? No, no va para allá, po. ¿Esta llega, no? ¿Ah, sí? ¿Tenés que tomarla por la que llegamos? No. Ah, va para arruinar. Sí, va para arruinar o no? Hay una que sale de esa torre que cae aquí al frente. Así como que mejor te haya pata. A ver, voy a subir igual. A ver, ¿se voy más rápido? ¿Qué pasa, chancho con chutumare? ¿Qué pasa, chancho con chutumare? ¿Qué te dejé? ¿Qué te dejé? Me lleva acá, no hay otra. Me lleva acá, no hay otra. Chancho con chutumare. Voy a subir ya, po. Tírate a mi lado. Chalala. Que batonita. No puedo tirarme. No me deja tirar. ¡Ah, ya fue! Oh, bueno. Todo lo canse, bueno. Te dije, enfermo. Y ahí mismo le voy. ¿Esta nos devuelve para arruinar o no? Creo que sí. Vamos a morir en el Sancto, tío. En que está ahí. No. No, no, no. Tiene un cable que te tira la chucha, pero para allá. Y para allá. Ah, también tiene uno. Oh, ese viene llegando. Ese viene full llegando, po. Este de acá abajo. Este de aquí. Ah, no. ¿Me puedo colgar de aquí, po? What? ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿Cuándo es este? No, para acá no es. Para allá claramente no es, po. Bueno. Mío, weón. ¿Pónde se fue el lado? Totalmente opuesto. Ah, no te subes acá este. Campeón mío. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo otras que me lo hacen mejor. Vamos acá. No, no. Estamos loaded. O sea que la vincan. Tenemos vincan y satchel. Muerto. Ve que no te voy a agarrar a ti, po. Conchala, lol. Muchos, tenemos vincan y satchel. Con situaciones. Oh, lo que tenía el loco. Oh, lo que tenía el loco. Oh, lo mandé al lol. Lo pasó terrible mal, weón. Pues, vamos. Ah, píntame la weona. Claro. Lo dejaron el aire. Le dije yo al pintor. ¿Píntame la que... Pero ya no me da frío con esto ahora, ¿o no? No me voy. Te muero el frío. Saqué una cama también. Qué se fue ya a esta cama. No tengo nada de espacio, acá hay otra cama, ah esta es la que es esto Y que no se puede... ¿Estás a drop de server? Esa bala que le pasó al lado del sudo Oh, esta la hay drop hacia la launch Estamos muy cargados antes de volver a casa Si Demasiada, demasiada la botella Un ojo No se la pegué Ah, yo si se la pegué, tenemos que pasar por ruina Que regreso en la casa, yo no hice nada muchachos Se la pegué todo Le dije yo al pintor Píntame la carita Ah, pinta la carita Aquí están se dispararon la wey Ahí voy a parar, te dispararon No, ahí te dispara, ten cuidado Corre No me afecta, voy Guardo mi cuchillo peligroso, si Mira, 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 un alza, dispara la alza Medito tenemos que prendernos la vincan y la satchel al toque, pero hay una 2x2 de una Agüen Agüen es multiforrado Viene un oso wey Uhhh ¿Que lo subí pagante? Le tengo que disparar al oso wey, le tengo que disparar al oso que me venía a comer wey Yo subí pagante Ay, me cagó la vida el oso de mierda hermano, ya váyanse no a volvíenme hermano, ya por aquí ya Gastas un segundo subiendo en esto wey Este es directo a low post O de repente le diagnosticaron algo y le dejaron en quimioterapia al toque, ¿no? ¿Por qué no volvió así esto? No volvió nunca, pero luego fue al doctor como a las 2 de la tarde gente Me parece que le diagnosticaron muerte Agüen es peligroso ¿Sabes que tenía que meterse una hueva en el culo primero? ¿Entonces que le quedó gustando así que se quedó más rato? Tampoco así wey Ay, la pasa ¿Va a limpiar? A llenar por el la pasa pero igual te dejó más cerca wey A las 18 Ya me falta un minuto a las 18, a ver cuánto tiempo No, no es terrible No, no es terrible Ah, la ruuca leo no desconectó ¿Arbol gineológico? Es genial, es genial ¡Genialo! Mis compañeros no están Yendo a robar Estoy moliendo Ya puedo hacer una H Aprendo las H y la vinca en el token, ¿no? O multiplico todo lo que tengo Ah, no se puede multiplicar acá ¿Vamos a multiplicar los panes? Los, los panes Los panes Los panes 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 Unas en beta Unas en munición de beta Acá no hay quinta ¿Cómo que eso precisa? Un scrap Milagro de salir a vinca y a satchel juntos, muchachos Es un milagro de la ciencia Estamos rey en early ¿Dónde está la voz para moler aquí? Esto Mori todo ya Todo sale Yo voy a prender la satchel Ahí te mueve la batería eléctrica y el porta no sé qué hueá ¿Porta voz? El final pequeño y todo eso hueá Sí, 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 muéle, 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 muéle La teoría de metal Llamo a los cachetis Los resortes ni los cuerpos de subfusilos mori ¿El cuerpo de fusil? ¿De fusil? De fusil, sí Ya ¿Pero estuvo? ¿Te sirve? Mmm... No todavía, pero podéis guardar algunos yo creo Siempre pueden servir para una spyton Lo guardo No sabemos qué arma vamos a ver, vamos No, no hay nada No, no hay nada A la que pase por encima era NPC NPC va a vivir para siempre Es lo que le guste a campear Yo me fui a la superbola A ver la fabricación de estos elementos ¿Quién sí es una casa? ¿A que a este logro le tiramos dos sachetis altos o no? Ah, son cuatro ¿Qué pasa con Chutupay? ¿Qué pasa, él? Me vieron las flechas al suelo Para, 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 para ¿Dónde está mi compañero? Ay, ¿por qué se van y me dejan aquí? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde está Zip Lane? ¿Ya está en el NPC que dispara ahí? En el NPC que dispaira Zip Lane Soltar no, güey, no, comer ¿Qué pasó? Me caí desde arriba, güey ¿Pasé corbata con una escalera? Me corté mucho vuelo ¿Te veo en una tirolina? No, me caí en una escalera Uuuh, este traje da calor Espera, le da esta tirolina ¿Y te oí? ¿Por qué pongo? Llega al super Pero hay gente ¿Hay gente? Voy directo hacia ellos ¡Zuene! Previa pata, venga ¿Cuánto uno? ¿Qué dan 6? ¿Abajo? No, no hay nadie, güey No hay nadie, güey Me voy a ir infeliz, güey Me hiciste caminar de allá para acá Pero si es más rápida la tirolina ¡Ja, ja, ja! Sí, pero... ¿Qué crees que llegas rápido? ¿Qué crees que llegas rápido? ¿Qué crees que llegas rápido, güey? ¿Qué crees que llegas rápido, güey? Pero si es más rápida la tirolina, basta Ah, vete, que estoy haciendo que hacer evacuación horizontal, pues, vertical Horizontal, la que la voy a ver Vertical, pues, güey Escalar esa va igual a ir lento No, no, no llegué, aquí está Ahí está, pago en fusibles, güey ¿En fusiles? Fusibles... Fuses... Ya, tenemos que ir para la house, que es para acá ¿Y por qué siento que antes llegamos... Llegamos en tirolina y nos fuimos en tirolina, güey, desde el nacer hasta el ocaso? Vamos a tener esta tirolina de regreso a casa No hay, pues, güey Ah, es que la tomamos desde la... ¿Acá hay una, güey? Ah, esta, güey Desde la antena para Bollick Ya! No hay nada... ¿Puedo volar ahí? Ah, ya, ¿puedo atar tirolina? Si, pues... Si es la vida A ver, Zona anda a tapatá, a ver si nos conviene irnos por esta tirolina Y después a la casa, o directo a la casa A ver, voy Oh, cae el loot acá ¡Ah! 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 ¡Está vivo! Está vivo, ¿no te investigaron muerte? Ya pasó el... ¡Ah! El Zona se pone a scrapear, güey ¡No! ¡Cuidado! Hay una palmera en el camino El Zona ni siquiera va directo a la casa, güey ¿Voy directo? ¿Voy directo? ¿Voy directo? ¡Cuidado! Un cocaso en la cabeza Bien Ahí hay un asesino ¡Un asesino! ¡Hola, Petro! ¡El toque, el toque, el toque, el toque! ¿Nos buscamos barco? ¿Por qué no vamos por la orilla a buscar barco acá? También puede ser, güey Mira que... ...habiloso En... En... T-22 Entre T-22 y U-22 Yo embarco Entre T-22 Y U-22 ¡Ah! 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 ¡Uy! Muy temprano, güey ¿Cómo te ves, F-20? Muy bien Aquí embarco Para donde yo Vamos a ver si chill pa bien o chill pa mal po Déjate, ¿de qué te diagnosticaron? Un loco me dijo que... Toma unos medicamentos Que me relaje, que me divierta Y eso es lo de mi día ¿Pero así como en los últimos segundos? Lo que te queda de mí Antes de dejarla... Esto es... Esto me compres un chillito Oye, buen ver ¿Qué tengo aquí en el bote? ¿Pero si me voy a guardar primero? Ya, pero... Me pongo un bote a la casa, güey ¿Y dónde tenés benzina? ¿Estoy haciendo benzina? ¿Qué querés Pablina Rubio, un chato? ¿Sería de Yankee el de la gasolina, güey? ¿Qué tiene que Pablina Rubio? No sé Por eso no entendí la referencia, güey ¿Quién viene? ¡Oh! ¡No! Vamos, nos quedes de Mopa ¿Y viste que Venge te mandamos? Eh... A Tony Pero a Tony ya no está, pero... A ver... A ver... A ver... A ver... Ah... ¡Jajaja! Que la ponga como quieran Voy a ponerla de fondo de pantalla En un cuadro Un cuadro Jajaja... Un cuadro dije, güey Sí, pero un cuadro No, no, no un cuadro Ponela directamente en un cuadro Yo creo que si, haciendo un ángulo recto sería algo Uh, me encontré una manada de lobos A ver si nos quedamos sin combustible ahora Oh, hace rato no veníamos a la casa ¿Qué pasa, buen? Meñee Jeje, me drifté aquí Ushhh, me drifté Mentirazo, buen El bot se quiere ir Míralo, se quiere ir Deténlo, buen Se quiere ir, el loco ¿Te acusas para entrar para ir a la perra para ti? Uh, voy No, pero vayan y yo me espero una casa Que vamos haciendo de metal, buen ¿Dónde se van las camas, son, eh? Ladito del horno Acá son tres camitas Ahí adentro No alcanzan tres camas, buen Tengo el toque Ah, porque puse más los hornos, buen Eh, iba a dejar metal Dejé 200 de metal más No, hay actualización, buen No No alcanzé mi cama, eh Casa Esa Creo que hay que... Deje la camisa, weah Que le gusta a usted Tengo que dejar quemando materiales Oh, que madera Vamos a subir por aquí Uno no pasó el fuego, los dos para metal, muchachos Momentos Tengo que tener más metal, aún Dejé esos de ciento y tanto y quemando, pero... Se me acabó la madre Oh, es tanto hombrecía, güey Dejo para ir con un papasito Uuuh Quemaan, dinga Fue con la boronga, mira donde termina Que loco, el divertido po Si te va a poner, te va a dar malo po No, es mental, esa hueá es mental Ah, mira el pobre Kenney lo que le pasó No, es que ese loco tiene la vida mala ya po Se lo que le dirían que dar la vida po Ya se me descargó el que te da Eso ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Uh, buena weón Hice otra cuenta Nada más que no la descargue Es que te acompañe una cesta de 100 lucas Para poder descargar esa hueá po ¿Por qué? ¿Pero es cual carrilita o? De 100 GB la hueá Carrilita po Ah, pero el PUBG... ¿Pesa lo mismo el PUBG? ¿Pesa lo mismo el PUBG? No, el PUBG culiao pesa como a 30 GB Ah, es lo mismo ¿Por qué pide ganado por 3? Bueno, entonces ahí estamos Hoy no tenemos ni Mesa 1, somos full humildes Si yo estoy en la cabeza de becerro GTA V sigue, es que salió el GTA V gente Hay que joderlo Oh hermanito, ¿para dónde te estoy yendo? Oye, nunca salió skin de esta hueá de pistola Oye, ¿por qué estaban en valor en delante? ¿Eso fue real o fue una replay? Un replay Una replay ¿Una replay cuando estuvieron? Sí Ah, antes de haber rato Después de este wey, íbamos a jugar... Bueno, nos lo prometió Ejeje, estoy aquí esperando Entonces nos pusieron más tristes Pero no viste esto todavía Jugamos más rato Después de GTA, probablemente No, GTA va a reemplazar a DVD ahora ¿Vamos a jugar carrerita? Hasta que... Sí, po Fuera Ya, me sirve porque necesito sacar ideas para lo que yo quiero hacer después Ah, me voy a robar la idea Grandi ¿Cómo es tu idea? ¿Cómo es tu idea? No tengo otra idea pero me la voy a robar en el futuro No tengo ninguna idea pero me la voy a robar igual No tengo ninguna idea pero me la voy a robar igual No tengo ninguna idea pero me la voy a robar igual Esa idea que se te ocurra, esa me la voy a robar Es como el que dicen que quiero que mis amigos pololean para comerme a las pololas ¿Qué? ¿Quién dice esa weá? ¿Qué? 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 Ah, este fue en el Chocapul ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ve tu verdadera en ti, hijo? Porque es como decir No tengo polola No, po, no tengo Te estaba esperando que no te haya pagado Pero, 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 pero weón ¿Qué? Dije que eres esa weá Es un ejemplo Es un ejemplo ¿Qué? ¿Qué? Digo así ¿Quién es el que habla así? ¿Quién es el que habla así? ¿Quién es el que habla así? De verdad, el weón degenerado El reciente al lado No, no lo puedo dar reciente No, y acá al frente el weón así cuando estaba en mi casa carretando Ya no estaba Pero weón así Iba al baño de la pobreza que era el de verdad Y decía ¡Aaah! ¡Aaah! Y decía No tenía otro, no tenía otro baño Mentira 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 El weón degeneré aquí De hecho De hecho De hecho Ojo Le dije al reciente Oye, Resi Bien, ¿no? Muy linda ella ¡Cacha! El pulchismo ha degenerado Cochino, weón Asqueroso, weón Cochino, weón Era un cerdo, weón Era un cerdo capitalista, weón Cochino Mira, simpática Bonita Buena onda ¿Esa es como la palma de la espalda El que saca una buena nota? ¡Ah! ¿El gripe de una palma? ¡Ah! El buen cochino No Oye, pero acá... Acá hay torcida en Toe, ¿no? Dice... Amarillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Y una bolida semipreciente ¡Yellow! ¡Socio, socio! ¡Venga para acá, eh! ¡Tíbame a la cara! ¡Jajaja! Oye, hoy día... Hoy día... Hoy día complete un... Un nuevo logro, po, weón Fui al center y volví con mi celular ¡Byjada! Pequete a cerrar... ¡Yellow, yellow, yellow! ¡Ya vay, ay! ¡Ya vay, ey! ¡Ya vay, que cagaba a mí cuando vay con el celular agarrado! ¡No, por cierto! ¡Lo ha cerrado! ¡Lo ha cerrado! ¡Lo ha cerrado! ¡Lo he agarrado, po, weón! ¿Se le pudo usar los calcetines, culo? ¿Lambo? ¡Ah! ¡Sí, estoy de esa hora esperando! ¡Vambo! ¿Tenís gasolina? Tengo... Tengo gasolina ¿Ya la tarjeta? No tengo nada. Dale, vamos. No sabía que hablaban con el... ¿Petro Grande no va a ser todo? Ese buen lo olvidan de funar, po, güey. Está peligrosa la Petro Grande yo creo, o no? No, vamos con huevos. ¿Que tenemos que hacer un buen de funar de nuevo, no? ¿Al Chocas? Hay que funar andan ahora. Al Chocas, po, güey. ¿A quién? Pico dejó a sordo. ¿Cuántas flechas llevan? No tengo muchas flechas o no. Igual llevo harta. Puede ser un poquito más de cloud. Como cuando lo llenan acá. ¿Por qué es ahí que se mete en el celular ahí cuando lo llenan? A la prisión. A la prisión federal. Oye, su server está un poco... ¿Ah? No. No. Está un poco... Play versus mods. ¿Estás mintiendo? No, güey. Voy a valorar. No estás mintiendo, güey. Esta persona se ha cruzado. Nooo. El logo estaba cumpliendo por la regla antes, güey. Espérate, ponen el disco, güey. Por favor. No. No. A ver, dale. Dejan el disco, por favor, güey. No sé saberlo, güey. ¿Puedes conectarme ahora? ¿Qué pasó? No. A ver. Ya, pues, güey. No es tan bacán. Yo lo puse, güey. ¿Dónde? Ah, oye, vos te fascinas inscribir en canales curiosas. Ah, verdad, verdad, güey. Lo voy a borrar. Ah, la ca... Oh, 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 oh. Voy a apretar el F4, güey. Voy a ir con los puños. No sé para quiénes llamarlo. Un saludo. Yo de hecho dudé, güey. Hey, no por dónde es el canales, güey. Yo de decir, ah. Este huele es muy agresivo este huele. Este gato buleado, güey. No es verdad a la gente hay que mandarlo a la cárcel, güey. Necesito que me ayuden cuando empiezo a recolectar firma, Necesito que me ayuden. No quiero firme. ¿A quiénes quieren ir a mandar a la cárcel? Desvelado, güey. ¿Quiénes quieren ir a la cárcel? Al manito. ¿Lle voy a mandar a la cárcel por segunda vez? ¿verdad? ¿ya te encargaste una vez? no me desafío, te puedo mandar de nuevo a la cárcel pero me dejáis mal, ¿sabéis qué? no hay personas como yo de buena gente ¿así como fuera de la cárcel? no, si lo conoces hay personas como yo, libre como yo, libre fuera de las rejas ¿gratis, no? si, no le pago la mensualidad yo quería hacerlo agregando valiente celular en el recto, Nicolás desdegenerado oye, ¿cómo estoy en los partidos fue, Juan? no sé, estoy viendo al niño en pijama debajo y están a uno en el mapa ah, estamos muy lejos pensé que de acá le pegamos, Juan avanza ah, pero están jugando contra Japón ¿vieron la camiseta de Japón del mundial? no pero no tan cerca, esperate hay que decir que soy Rambo la camiseta del mundial de Japón tiene puro anime así es como un collage de anime ¿sí? 3 no recuerdo que había visto la la estadística como de Corea así cuando eran las presidenciales y luego eran full anime, pues, we uy, casi veo que le doy gestión no, no lo viste, está re bueno ¿quién pega a mí ese, weón? estoy escondido de todo ese le pegué al fierro mía ¿en cuál tanes? la grande, la chica grande ¿qué pegué solo con la pierna? jajaja 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 ay, ¿pa' qué se mueve? ¿qué pasa, green, weón? tengo que dejar de tu problema son como 30 NPCs de esta Petro, weón hay headshot muerto hay más NPCs que jajajaja jajajaja pero ¿pa' qué la vamos a hacer, weón? hay una edición oye, todavía está el traje de nido y quiero comprarlo, weón yo lo compro en otro lado imposible pegarle, weón no le puedo pegar nada, weón no le puedo pegar nada, weón la media, ya dije le voy a pegar el fierro ya te crucíes, te iba a pegar un flechazo oh, le pegué headshot ah, se fue a su casa corriendo, weón le pegué headshot, weón le pegué ese, weón oh, ¿pa' qué lo moviste? le pegué un headshot dale, weón ¿estás loco? estoy del de abajo ah, la última vez que el agüerao con el que iba dijo esa weá y nosotros con arco fallecimos en la entrada ah, pero da igual es re peligroso esto, weón se está agruyendo, weón, ayúdame agua peligrosa si se muere, weón oye, paga el bote, weón creo que hay más benzina ¿dónde se fue, weón? me voy a escuchar oh, se fue bolly swagger, weón oye, ¿por qué no? oye, ¿por qué estáis reemplazando DVD? ahora que me acuerdo con GTA, weón ¿pero por qué? ah, ¿y descubriste que era eso? este va a llenar ayer igual no, 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 este era ese en río, weón pero no me han confirmó ¿pero ayer te dijeron que era eso? o sea, ¿ayer te volvieron a dar un bal? si no fue por las palabras prohibidas porque después les dijimos todas con otros trindadores ah, ¿para probar? si, para descartar esta el juego es esto si, pero están bien yo estoy bien, están disparando de arriba headshot de nuevo muerto voy a bajar la caja de gente si, no voy a peligro no me van a grillar muchachos no hay esa, weón corre, weón oh, weón, aquí no grillaron, weón no estoy en la vía no, pobre, estoy por la vía hay dos, hay tres y yo subiría por otra escalera aquí arriba hay como ocho vienen ocho, ocho, weón está bajando un hermanito me pego, weón le pegue viene otro más no, muchachos le pegue, le pegue se acabó el videojuego este es peligroso, muchachos el de acá el de este lado el de este lado tiene un de acá me está pegando ese le pegue muchachos salgan uu me mata, me mata me mata, me mata, me mata me vejo 28 bajaron tres uuuh bajaron tres por cada lado le pego otra no le pegue le pego otra me pego me pego Me iré puchando uno, y le voy a pegar Yo estoy nadando, voy Me volto, me volto No, era el 10 que estaba peligroso Oye, quitéo el toque Quitéo el toque, si, yo fue Eh, vamos a matar después ¿Sabes cómo jugar carreras? Porque yo todavía no veo el GTA No, Penti Ahhhhhhhhhhhhhhh Cometí un error táctico ¿Evocador? ¿Le mandaste otro servidor? Mira Si pero que... Que yo había mandado otro servidor Es que todo lo que hicieron éste no vale El que originalmente iba a mandar Pues dejó jugar No, espérate, éste era el que.. Ahhh no sé, ya nada Ese es el que había mandado originalmente Pero entramos en el que mandaste originalmente y al pente y le mandaste uno equivocado? no, 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 al revés ah no, ah no se y lo que paso que abrió el otro y se cambiaron y luego se fueron de la misma empresa ¿pudiste que había agarrado el vuelo al principio? yo revisé como los 40 minutos y tenía que cumplir la regla bueno máximo mire por todos lados mire por todos lados ahhh es de panqueque por los love canon bueno le puedo pegar una flecha soy un payaso ¿cómo se abrigiste a ese igualdad? ¿cuántos saben morir? me matan imposible oh me aseguro me hizo tap tap y me aseguro oye ¿por qué sabes la descarga de mi gta? ah porque estoy jugando no podía hacer las dos cosas ¿por qué no? y se la plato de descargar ¿me la guio? no, la guia tienes que cambiarle la opción que hice de descargarme otro juego y tienes que ponerle que si pero los dos juegos son de steam o no? por eso pasa tienes que poner esa opción puedes pero tienes que decirle que puedes a ver y si yo abro el rast este server oh descubrí cuando metes la gta vamos a llevar al centro ¿eh? ¿cuándo que? no se pauso yo pensé que ya podía disfrutar el gta pero bueno ¿vamos a valorante por dentro? no tiene un terabyte libre para descargar el gta ya pero si jugo valorante ahora usted se queda hasta las 5 de la mañana jugando en el gta pues bueno ya trato pero podría ser ese trato pero de comer que te quiero buscar a mi bro y toda esa mierda pero mira mira la pobrecita no puede caminar solo la pobrecita pero tranquilo pero mientras cuando me vaya ya dejo descargando el gta ¿te sirve? ya pero a que hora volví esa es la guaya a que hora llegue ahí vaya a que hora estoy regresando después de comer como a las 8 y media después como y toda esa mierda yo creo que como a las 10 ya estaría ah ya tenes que esperar que atiendo a los clientes más conchito madre no pues si tengo que comer y todas esas mierdas ay guacho culiao este ah pero si no pido comida no me da tanto el dinero todavía aún se esta visualizando un forrón unos meses más también tengo que maquillar mi prueba de comida esa guaya lleva tiempo nada en cocina en 15 minutos me quedo a abrir un tarratún conchito me quedo a meter por la raja ya por un músico hace que escapan los músicos de street a veces los músicos? oye te llegan a la metro muchacho no se jajaja jajaja pude lootear no? ya me usaron ya vamos a ver ya vamos a ver eso en si hace un ratito no? ya pero street es igual que te da hasta que me salga de la polla me escuchaste conchito madre? jajaja y mi sangre de la polla de la polla hasta pasado mañana gil culiao voy a hacer un especial 36 horas gil culiao un especial 36 horas voy a hacer de GTA jajaja ya vente y wepea uhhh que si te da roleberg o tiempo libre vente si wepea de roleble podemos tener cargos bacanos tenemos que ser mineros para toda la vida o goles que ni que 나�lo ¿cómo posterré un cargos bacán? como poster te veo un cargos bacan weiro adhi las 6 y busco Cave lo dieron nueve No, yo no sé cuando empezamos, éramos... Pero parece que ahora hay que mandar currículum, hay que tener 5 años de estudio, hay que ir al curso culeado de guardia, todas las weas. Ya, así es que es el Paco, ¿no? Tenía que ser Paco en la edad real, pues, weón. Seguro el loco que era Paco en la edad real y que nos amenazó a invatarnos a todos. El loco lo rechacé, pues, weón. Ese era tu amigo culeado, ese weón. La onda, el loco estaba haciendo la prueba y después el loco dijo que... Ay, vato, weón, ese gran Paco en la guaya, ese Paco real, y lo rechacé, pues, weón. Luego se pasó la movie. Ya, y tu amiguito ese que vendaba haciendo balas. Nada, pero es que ese loco es delincuente, lo digo, que una weón, weón. ¿No tenías el Paco en el mismo delincuente, weón? Y jugaba al Paco en el ladrón cuando chico, weón. Jugaba al Paco en el ladrón. Ya me conecto con mi cuantanue, ¿eh? Ya estoy conectando con mi cuantanue. Oye, pero ¿cómo se hace, vos, Pente? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las recepciones de ser a un cargo diferente a ser un minero, Julián, que en traficar un trabajo normal. Hay postulaciones. Hay postulaciones. Decirle... Ay, ¿a la lepra? ¿Era lepra? ¿O a le... ¿A lepra? ¿Todavía era lepra, sí? Sí, era lepra, está acá, en eso. ¿A lepra? ¡Muida, hay un puestito! Rascullándolo así. No, sí. Nada, nada, hay que postular. Pero si quieren en realidad tienen que decirme o no, weón. Pero tienen que decirme o no, weón. Pero tienen que decirme o no, weón. Ya, mi que la última vez que fuimos a rodear estábamos pegando madera todo el día, hubiéramos full power y pa' siempre, weón. De verdad, estábamos full pegando madera. Y están todos los locos forrados en Lamborghini. Ya, pero... Me iría borrada, weón. ¿Por qué tenía su kiosco de tacos y tenía un Lamborghini, weón? Gracias. Nosotros llegábamos ahí con el camino de la basura, weón. Que la única cual familia tenía po' muerto. Ya, bueno, si tiene ganas, me... No, no. Ya, no, acá viene esta culida prestar el gobierno, weón. Y que la weón le llamó de volver para que el jefe la diera de ver si era la weón. La engancha, ahora ya tenemos nada de pinta, weón. La weón, la única vez que hicimos un carrete llegaban los pacos, weón. Están sacando palos. Se le llevaron detenido al su lado. Se le llevaron los dueños del pari, weón. El loco llegó al dueño del local, weón. O sea, a tirar la pulita del chico, weón. ¿A dónde? En GTA, weón, no respetan al ex dueño del local, weón. Ah, en GTA. Ah, pero mira cómo se puso el estripo, weón. Ahí me tenía agregado, weón. El cabeza de poto. ¿Están dentro de GTA? Estamos descargando en GTA en la noche, mejor que ya. Y ahora, si tienen ganas de rolearme, dicen, weón. Y luego. Y luego, podrías rolear. Ya, pero veamos si nos motivan las carretas primero, weón. Dale. Ahí me avise. Yo le digo a los muchachos para ya. Sí, actualizarla también. A ver. ¿Sale su carretita de GTA? Sí. Más ratito después de como las 8, no, como a las 10, ¿dijo el chico o no? Como a las 10, yo creo, sí. Yo creo que podemos llegar y formar un nuevo cartel al toque, weón. ¿Cómo la vez se ocupó antes? ¿Qué le hagan a la competencia al toque, los locos? A los que están dominando. ¿Cómo? Sí, no, cualquier cosa va, nomás, po. ¡Ah! Pero, ¿puedo sacar un 747 del mejor ciudadano? ¡Ah, es verdad! El Estria andaba viajando en el tiempo dentro de la plaza, weón. En la plaza cubito. El Estria andaba en un avión comercial, yo me acuerdo que no hubo un avión gigante. De repente la gente andaba pensando, y decía, oye, ¿por qué hay un avión gigante dando vueltas por el cielo, weón? El avión presidencial, weón. Pero me hagan barbas. ¿Está? ¿Cuántos tres? Oye, ese día que los dejé, wey, le dije, yo voy a acostarme temprano y después llegó un hacker y suplantar todo el surrido herculeado. Estaba con el Frank cazando cabra en el monte, weón, y nos cayó un avión encima. Es verdad. Pero, bueno, ¿qué pasó eso? Porque no había pasado nada de gracia. Ah, porque ese fue, es re peligroso, weón. ¿Qué cosa? Es re peligroso, realmente, pero, bueno, te empapelan en chucha, weón. Luego no dicen, no sé, no cuiden sus palabras para nada, weón. No, hay, cualquier Weón dice, no, estoy en un rol, pobre. Luego pueden ser ellos mismos. Ay, yo voy a ser yo mismo, voy a ser en un rol. Ahora le voy a ser en un rol. Vas a ser camuflado con un rol de ti mismo. Sí. Llego a hacer. Ah, ya gente. Ya, se volquen más por esto. Ya presto que nos pongamos tristes, po. Sí, hasta ver nuestro trite. Dale. Hasta perder. Fideo al toque. El street carrea. Seguro, no es mi diablo Invítanme Me di que cargar el boss, si o si Ay, yo no juego Me compré el logro de las tarjetitas ayer Pensé son como las 6.30, han alcanzado como 3 partidas Si Estoy conectado porque te llegaron a esta cuenta Ah, me llamo Edward Smith Last Edward Smith Last Una juego ¿Te llego? Si puse Edward Que soy un juego ¿Cómo te llamas? Yo soy Revivido Yo soy el KSPoto ¿Conseguimos vivir en el fin? Soy el KSPoto El KSPoto se puse la juego en el lado ¿Te llego? Si Ahí está, no lo voy a invitar No creo que voy a invitarme Abriendo el valor Abriendo el valor Abriendo el valor Me salió una varita nevada Me salió una varita nevada De cuchillo Estaba jugando y la manda Era un full Andaba con 3 cumpleaños y yo Se pasaba de uno al otro Ya ¿Te llevo la invitación? No, no lo he invitado No, no lo he invitado a ni otro Ah, sí, ahí está El KSPoto ¿Como te llamas? ¿Esto tiene un icono de KLG? No De hecho creo que KLG ya no KLG ya no va a jugar nunca Creo que KLG ya no va a jugar nunca La cago Ya está todo muerto el equipo tío ¿Como se llama ahí Sony? Sony Lich ¿Con doble N? Eh, doble N, nada más ¿Y Hashtag? Si, mandaron skin de los lazos Yo tengo mi skin Ahhhh ¿Completo nos falta uno o no? Nos falta uno ¿Te sirviste? Hashtag NAS ¿Te llevó? Me invitaron a la gente de chat quizá a level 1 ¿Es tal que es level 1? ¿No te he shakado? Chicago, Miami, Ciudad de México No, le invité a la estrella No, le invité a la estrella Yo te invité a la estrella No lo veo al estrella, ¿me aceptaste o no? No, no acepté Dale Yo que tenía como 4, quería rechazar y dije Ah, te lo voy a hacer Ahí tené, ya tené El casepoto No tira nada Tú me pongas a jugar, ¿no? Si los cabros la tienen, supongo Ahí tiran, ¿viste? ¿Tenía skin en la vuelta? Ah, sí, por si tenías la del Rhinoceronte, ¿no? La one tap Sí, tengo skin Sí, se las vi ayer Tengo una de un cuchillito acá Y una Stinger, una Guardian y una Vandal Y un cuchillito Ah, y una más ¿Qué se me pega al PC, güey? Este cuchillo es legendario, güey, lo cachillo que ha hecho que pude vender esta cuenta un millón de 3 De hecho, ya casi ni sale en esta, ya no salió en la colección Solamente que te salga de abajo de random ¿Qué cuchillo se compró? ¿Tiene la one tap? Mmm Un cuchillito que es dorado con blanco con letra china Un cuchillito que es dorado con blanco con letra china De alto corte este cuchillito, güey ¿Puedo ver qué? ¿Puedo ver qué? ¿Ya fue? ¿Todavía no sale? ¿Cómo sale el 27? Oh, igual vamos a ir para allá, ¿no? ¿Puedo ver qué? ¿Es gratis para la gente que lo tenía, o no? No Ehhh... No, 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 no No, 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 no ¿Ves el 26 sale, dicen? ¿Voy estás de full vocación, sí, güey? Yo posturé la beta, güey ¿Me estábate? Posturamos todo ¿No? Tira la cola, no me pierdas No, eh... ahí se unió alguien del chat Ah, te vuelve el level 9, no vamos a corregir el miliate ¿Quieres miliate, güey? El loco se murió nomás El loco el level 9 Igual la drogamos un poquitosa Ayer le corto mucho, me cortaron las 5 Ya te cuentan, dame Ni tanto A veces No voy a dejar bajando cuando me voy Me echo las skins A ver si tengo esta pura skin basura Son todas como de la misma colección Partida encontrada Ah, no tengo que aceptar Me esfuerzan Ah, tengo un operator Ayer caché, tenía un operator como de dragón Ah, es buenísima esa skin No, pero no es la que tu creí No es la del dragón que se mueve No, ahí va a tener que tener como una jaleta de dragón abrazándola, mira No tengo que hacer ningún tipo ¿Le voy a ocupar este lujo? Si es choro No sé, porque tengo nada No, 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 con putillos que te dan No puedo picar nada porque quise cargando No voy Chamber no era un mapa también O es otra cosa, Chamber me suena de otra cosa Chamber es el campeón, el que te gusta el de las tarjetas Sí, puede ser, pero Chamber es otra cosa también ¿En otro juego de nuevo? Ah, en la cámara de los Chamber of the Cycle Creo que estoy toda la llave, voy a tener que reiniciarnos la WP No, po, bueno No, 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 wey Tienes que piquear, sí, po Es que no puedo piquear, por hermano, si no me cargas la... Estoy encargando En 30 segundos Ya, nos pusimos triste, eh Ya, vamos a poner triste No, wey, pues son como dos partidas, ¿no? Voy a tener el marcado Hay, ya está, leí, todo apresionante Si no puedo hacer nada, la web está lenta no, 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 no ¿No parece como que haya piqueado nada? no voy a picar y voy a revisar ahí está ¿qué voy? no, 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 no no, 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 ¿qué pique y tú? pique yo ya tú ¿qué? ¿qué no juegan, no envidíamos por eso? ay, ay, el me voy a estar matando a todos ¿cuándo me compro la Q con este loco en un casupe héroe? ¿cuando no tengo economía no a ver? la primera ronda yo compro el Q, full Q Y después, cuando te sobre plata Yo lo que hacía con Chamber, si claro Cuando tengáis todas las weas necesarias Cuando te sobre la plata te compréis la wea Yo lo que hacía con Chamber en el inicio Comprarme cuatro balas y chaleco ligero Igual es como medio gritty pero Y venís cuatro tiros no es para hacer tal Necesitáis tres para matar a un wea Tres Sin pegarle No, porque una pistol no me son como seis A ver si cuando estemos dentro para reiniciar Son dos en el caso de que no tenga escudo Son tres si tiene escudo completo ¿Qué pasó? Ando super laggo 2 si mi escudo, 3 con Tendría ping o no donde estoy descargando el GT No, no creo Igual he jugado descargando me parece Ahora está en el mismo No, es el servidor Ahora está en la misma Si lo pongo a descargar tengo que descargar en el mismo disco que está el juego Y si me la quiere No 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 ¿Entró? ¿Entró? No Tengo mucha sensibilidad ¿En Irlanda? ¿En Irlanda? ¿En Irlanda? ¿Ajá? No se jugar en el GT ¿Si se realiza la consulta? No, no puedo hacer la consulta ya ¿No puedo cambiar el título? ¿Ajá? ¿Seguro el City? ¿Dijame comprar una Q? ¿Una? ¿Voy comprar cuatro y escudo ligero? ¿Cuatro y escudo ligero? ¿Listo? ¿Ya? ¿Le activo el tocker no? ¿No? ¿No conozcas este mapa? ¿Si? ¿Si? ¿Lo activo? ¿Es como una... ¿O sea? ¿Es como un arma o no? ¿Lo puedes cambiar acá al rato? ¿Aca anda? ¿Lo corro? ¿Voy a salir a piquear acá? No, que chis caminéis, ¿pon? ¿Aquí nada, 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 nada ¿Van a estar por otro lado? Y no tenemos a nadie ya Tienes que irse en el site ¿Estamos defendiendo o atacando? Defendiendo, defendiendo, defendiendo ¿Y es que esa pelota la tomo? Uh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para reto o no? Vayan, vayan shifteando, vayan Van a pasarlo el loco ¿Varios enemigos en A? Ah, me mató con la Classic, ¿entraron ya side muchachos? Eh, muéganse No sé si estamos en cumpleaños Un poquito ¿Puedo ir por acá atrás o no? Sí, sí, sí Anden con cuidado Habían trampas de chame, no sé si de qué ha hecho esto Todo listo ¿Vos me ha hecho esta cuestión? Poleno, vos Ya me lo corré, vos Que me delate ahí Lo que te acerquís tanto a esa puerta Porque suena Eso te delata Pero va a irte Transportador listo ¿Plantaron en el otro lado? Se fueron, se fueron para B, cabrón Para donde estábamos recién Ah, ya listo Tira el TP, tira el TP ¿no? Uh, no, ya no Ya no, ya no He tirado el TP ¿no? No, ya no No, ya no Hay uno comiendo los CT Está ahí mismo, son Tira el TP pero está ahí mismo ULTIMO JUGADOR HOMBIER Están yendo a buscar por otro lado Métete, métete a 6 Ah, nada, nada Olvídalo, olvídalo Aparte de las balitas ¿no? Y te compré un par de balas más Nice Cuidado No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo cortaba con la cuba ni el arma Uy No sé que fue Ah, mantengo la ermita Eh, sí, pues nunca la perdí Solo perdí las balas Por ejemplo, ahora deberíamos hacer eco Porque perdimos nuestra B No Perdí la bala aquí No gacho el mapa ¿Y por qué tiene un punto aquí en el lobby one? Ah, porque no está el... El pente El pente transforma en un punto Lo de alert Es descontar No más Pueden hacerse cada uno en un side Esperen que se acerquen los hueones Y descuentan lo que pueden Porque estamos talpicos Económicamente Ya, pero vos jugaste a estas hueones Estais murfeando Pues tricarrea mía Vienen acá A punta acá A esta altura Vamos a ver Cuidado, cuidado Vamos a tener un humito Van a tener armas y a nosotros no 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 van a correr Oh, volví Vamos Vamos Se están devolviendo algunas Vártala de acá Hay que haber una más Esperando poner una de allá ¿Por qué tengo la de acá? ¿Qué arma le robaste? Me robé una... Parecía la tuya Una cherry Pero ya nos pueden estar comiendo acá Podemos haber comido una delante ¿Sanes para el otro lado? Me han entrado en el side ¿Escuchó la bomba acá? No está listo Lo que le pasó al sonido Estaba lo que escondió allí Estaba atacando una gallina Que tenía en el teclado Hay unos usadores ahí No está listo Te va a ir a matar Esa marcha es la que te mata Un disparón Último jugador en pie ¿Qué va? Te van a ir a comer Uh, bueno Está una Tiene derecho Tiene derecho ¡Oh! Era bueno Deja hasta la otra Sacamos dos Debe de 100 y 104 No hay que haber dado una bala Mi poder no decae Muchachos Vamos a tener que ordenarnos un poquito Porque nos pueden estar corriendo por todos lados Yo y yo con el soda de acá Este side El resto que se ponga acá Yo te sigo no porque no cacho ¿Compramos? Es cierto Porque como estamos todo el rato dejando el side de A solo Y le están entrando En el side de A Explícale la entrada Aquí nosotros estamos ¿Dónde podemos poner una trampita aquí? Mira Aquí, mira ahí Esa es una entrada Y la otra está por acá Yo voy a ir a mirar acá atrás ¿Qué estoy mirando ahí? ¿Cómo llegan por todos lados? WTF Este lado tiene mucha entrada Este mapa culiado Todo listo Quédate escondido por ahí no Con la Viper Sí, quédate ahí no Voy a empezar a avanzar Si quería avanzar con cuidado O si quería ir devuélvete Están acá, están acá Me rompió la trampa Dale, hay uno allá Hay uno en disco igual Chamber está por recelar Me voy a subir acá Hay bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Vámonos para allá Olvídalo, olvídalo de acá Tenemos bomba Anda por acá ¿Pueden pasar por cualquier lado? Sí, cuidado, cuidado Hay uno acá en tubo No está listo Vale Nos mataron de arriba Ya les marco Uno está acá arriba Y el otro de tubo Enemigo detectado enano Vamos a meter yo a tubo Rompe el muro cuando pueda ir Ahí tienen la bomba Ahí te pueden salir solo de arriba Un poquito más de arriba ¿De allá? Ya la tomaron Ya están plantando en el site Ahí se rompe la muralla Spike plantada Spike plantada Un enemigo sigue en pie Enemigo detectado en A Último jugador en pie Menos 122 están cero, están cero Están cero Están cero Están cero, están cero Están cero, están cero Están cero, están cero Buena, buena Ando de fusernos, no hay nadie más Saca skin, cae de skin ¡Oh! ¡La activa! ¡Ahí me lo recreo! Hay un skin de dragón ¿Cómo puedo sacar el skin de dragón? Ahí está Atrás de la bomba La toma ahí Esa a tu derecha Esa Es la misma arma pero con skin Mira esa arma Tenemos recuperados de peores escenarios ¡Vamos! ¡Protona! Guardala y sacala A ver Creo que tiene una animación Cuando la guarda y la saca yo ¡Oh! ¿Ya voy? ¿Para dónde estamos? Sí, para Andero Street para allá ¡Ahora ellos van a comprar igual! Voy a jugar con este Sane, ven para acá ¿La otra entrada, Andero Street? Ah, atrás Vuelve a cubrir como la misma zona De hecho Párate por aquí, mira Sube por ahí Ah, me da marqué los puntitos Sigue los payas ¡Aaah! Que soy payaso Comieron súper rápido En verdad que no me ha ocurrido 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 ¿Entraron Yaz ahí por cierto? Vámono, me ha ocurrido Si no me ha ocurrido Estoy poniendo Volvamos La chamba voy a tirar mi humito De la humito De la humito tuyo Se usa más en ataque Que pensado Igual se puede Aaaaaaah Guadal le fallé todo Yo no lo he atacado en vez Último jugador en pie Último jugador en pie ¡Oh! 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 Acá deberíamos ir con semi-comprado Una buena semi ¿Con Spectre? Sí, cómprate la arma que te gusta Una Marcha y una Spectre y que quedes con dos Lucas Cuidado con la Neon, Kulia está ruchando Yo no puedo comprar nada Voy para otro lado Un rampito, un rampito ¿Le podéis colocar una ahí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Juguenos! Deja un TP aquí ¡Oh! Están ruchando La Neon Kulia está corriendo como loca Hay que jugarle más defensivo No sé ¡Oh! Ya le pongo la espalda Ten cuidado que hay Operator, sí Y van a ver trampa Último jugador en pie Esa trampa ¿Cómo? ¿Esa trampa es la mía o no? Sí, esa es la del slot Sí, es la de tu cosito Pues se caen en el piso Eso va a ser Ahí te van corriendo ¡Oh! Te maté el otro Lo mejor es dejar pasar ese que no te vio Y matar al de atrás después Porque tenés cobertura No se alejen de mi baliza Y van a ver que nos duran Vamos a jugar más atrás, ¿no? Si esto es bueno es tan full reforma Puede salir de picar Se ha tenido el Operator Podría ser un pico agresivo O sea... Soda con el Operator Pero los TP... Podéis poner un TP allá atrás Ponía un TP acá Y salía a picar acá Disparáis y hay TP pero al toque A lo mismo si matáis o no matáis ¿Dónde vamos con TP? No, pero... Después, después Transportador listo Viene acá Están corriendo ya Voy alto aquí Ah, me mató Están full corriendo a la neoculia Oh, es obvio Te voy a correr acá, cuidado Último jugador en pie Amaneció un poco Uno menos Spike plantada No salió nunca piquear el fuleado Mete bulla no a ver concha su madre Pero no sale piquear Veanme Y recuerden que estoy con ustedes Nada ¿Fue en defensivo, no? Perfecto ¿Cómo... Seguir corriendo a Lessi? Si no escorran a nosotros Dale, lo estaba corriendo el manoe ¿Dónde cubro con los sniper? Ven para acá, ven para acá Ok Deja, déjate una rampita aquí Aquí Muestra el setup de Dayana Ese es un buen lugar Y el TP, el TP, el TP Un TP aquí No, acá está No hay Atrás, atrás, déjalo ir Tengo un retiro Tengo un retiro Sí, escucha y lo dejáis pasando Y empiezo a marcar con los peritos para allá Si falla el primer tiro, apretáis la E O sea, si apretáis el TP No sé cuál es el TP No sé cuál es el TP Mataron a los peritos No, 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 no No me hice nada No, 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 no Abre, Abre. ¿Son el primero, que tenía arma? Buenas, personas Vamo ¿El siguiente 병 lo tenía este izquierda? Ah, ¿El último jugador en pie? Ahí tenía uno ¿Buena? Ahí, ¿Vamos? Ooooooooo A hear divine Te quedo una bala más Te quedo una Te quedo una más Es un payaso Ah, son con balas la ulti Sí, son 5 balitas nomás Ya eso, mira Los TP buenos que tenía acá, es uno aquí Un TP ahí Y el otro pique Es medio agresivo igual Eso me hace volver ahí, ¿cierto? Debe estar en la zona del segundo Para poder TP el primero Claro, y el otro déjalo como por aquí Déjalo ahí Si aprieto aquí, voy a volver ahí atrás Sí, entonces tú pude acá Por acá piquear así Tener la primera balita Y después tirarte para atrás Ya Pero apenas fallé Ahora TP, ahora TP nomás Y ahí tomo tu TP Arcaid, arcaid uno Arcaid uno No, no sé Pude ser uno De atrás, ¿de atrás? ¿Dónde venimos? ¿De atrás? ¿Dónde venimos? ¿Cómo despertaste una ulti? Jajaja, desde que usaba la manta ahí Le fallé, dos a la derecha Está haciendo uno por cuerda eso, por ahí atrás en cordita Mira ahí, ahí Ahí a tu izquierda ¡Está la huevada! ¡Esta pequeña alta abajo! Buena Ese tiene que tratar de matarlo así como uno está ahí De a tres balitas, no, porque está muy lejos Un apredito Debe hacer trap, pero no sé qué estoy haciendo Bien, bien, bien Sale nomás, trata de guardar el arma, ¿no? Porque está bien de ventaja No, ya no le alcancé, José Ya verá, como estaba disparando, estaba bien Así como trataba de meterle tres balitas nomás y trataba de apuntarle a la cabeza Me dije no era mi día, gancho Está en dolor o fallable Tranquilo, no, no, no te digo algo Es así, trrrrrr Ya eso te peso Ahí Y también puedes colgar uno agresivo Eso como para allá alante al límite Al límite para allá Entonces pique ahí Y te volvís, pobre Tienes que estar atentos nomás de tirar la primera bala y volver No, casi me volviste Yo te voy a hacer la segunda acá Ya no hay nada aquí Nos vemos Pique áname, pique áname, yo voy a tomar el punto y me voy a ir para atrás Voy a cubrir atrás tuyo y otro espalda que no nos vengan por satélite Satélite es lo que está aquí Ya Es un satélite Tú no entiendes, ¿cómo llegan por todos lados? Eso me parece como si fuera nuestra base Sí, este mapa es muy frenético Tienen como cuatro entradas por todos lados Quieta, ya no me bajo el día no vamos a sol El enemigo sigue en tiempo Que bueno, más acá Dale, parece que el último está acá Sí, está acá Está acá el último Puede ser que haya rotado el ship Lo vi un poquito para atrás Segura Street Vale, está yendo, está yendo ¿Se puede ir por tu lado o por donde estáis viendo la... Al lado de tu TP? Ya Ya ¿Cómo lo recuerdo este güey para abajo, Orma? ¿La del AK? Sí Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Y después empieza a izquierda a derecha izquierda a derecha De hecho igual puedes saltar y colocar una trampita aquí después De la trampita hacia que te aviso Sí, solamente para que te mueva el tramo Por si me la rompen Vamos a sacar la info Juego a ti el operator Viene el drone del ZO No Yo te destruí el drone y me toca ¡Ay! ¡Me enoje! Voy a bloquear barrera ¡Ballera acelerada! ¡No pueden ni escapar! ¡No pueden ni escapar! ¡Que de nuevo! ¡Estamos despegados! Me lo prendieron el carneta, sí Te juro, te juro Cuidado ahí Son dos ahí en ese lado Pásame JET con SAGE Viene por... Pasta y TB Se metían 6 a día ¡Tenemos roca! ¡No! ¡Apreté la A y no me te pegue! WTF Porque destruyó el TP Porque el loco destruyó el TP con el ulti y el ZOA Cuando te pegó ese tic Estaba ahí ¡Tú, tú, tú, tú! Acabemos con esos idiotas Este me va a peculiar especialmente ¿Estás jugando con Vandale o con Phantom? Sí, está verdad Con Vandale ¿Van a decidir jugar, tratar de... ¿Pero no disparar? De topiar, sí Si no te sentís tan fino igual puede ser Phantom Si en Phantom le metí más bala más al pecho La rápida para disparar Vale El tía no... El tía no... El tía no... ¡Ese es un buen lugar! ¡Oh! ¡Ese tiene un mito! ¡Oh! ¡Que la guarneta caguan! Metió un slow ahí, cuidado ¿Era? Metió otro slow ahí en... En esa bollita de botella Y mirate, mirate, volto al Chek-TB ¿Escucho acá todavía? ¿Escucho ahí? ¿Escucho ahí? Cubre ahí, cubre y suena para allá ¡Eso! ¡Eso! Si aprieto a TP aquí, voy a atribuir para delante, ¿cierto? Eh... sí, para la caja Para la caja donde dejaste tu TP ¡Está del lado, está del lado! ¡Bueno, weón! ¡Hay uno más, cuidado eso! Viene, 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 para acá Para Sight A Está en Sight TP ¡Ah! ¡Cayó en una! ¡Oh! ¡Eso guan se lo escucha el micrófono, pero yo pico! ¡Oh! ¡Lo súper puché, po guan! ¡Era un malo! 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 ¡Tenamente como un... para que... para que... para que... para que... ¡Era un malo! ¡Era un malo! ¡Eso bastará! ¡Ahí deja tu tu tepeso! ¿Tú tepeso? ¡Ah, ya está bien! Ya está bien, perfecto ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡Espera que pueda... tan rápido! ¡DAP! 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 ¡Oh! Me pego un casco esa buena, ¡Cuidao! Me hicieron cornetas No, está corriendo la niña Cuidadosos al fondo, ¡entos ahí! Nooo me salió otro por otro lado No, mi hermano guan a mi fue el corredor a un guan Gracias a Miguel ¿Cuánto llevan jugando ahora? ¿Hoy día o en la vida? Hoy ¿Pero en la que juego? Mancha, le pego una La wea de juego Este personaje que tengo yo en más de ataco Cambiando de lados Si eres para los dos lados Porque con las trampitas te da info Y para ataque también es bueno por los TP Ya, ahora vais a irme para el otro lado De ataque Es confuso, es que no haya tocado primero Porque mira, están estas cuerdas Acá tenía entrada para los dos sites Para allá está B y para allá está A Y después tenía estas cuerdas Y tenía otra entrada para los dos lados Si, si, mira, toma las cuerdas Para que cachis no se te tarde Si lo suelta aquí muera el Tokio No hay peor de la ronda No te voy a soltar Pero tengo que soltar la arma ya Ahí sí que no la puedes recuperar Y acá está la entrada de Azoa de satélite ¿Te acordás yo arriba? Si, 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 por arriba ¿Ya vamos por acá entonces o no? Si, vamos, vamos a ¿Dónde me pongo la trampita? Las TP Oh, esta la suelto Ah, un poquito más adelante Un poquito más adelante Bueno Bueno, bueno, lo maté con eso Deja tu TP como por aquí nomás Y empiecen a avanzar adelante Y tu TP lo hay un poquito más adelante ¿Pero las flechas? Ahí muro acá Empiezan a avanzar nuevas tampoco Toma chupón Ay, esperando en la puerta Con una short y el weón Esqueroso, hermano Hay dos al menos en allá En este rato, weón Ahí muro y hay un weón con short en la puerta Interimiga deضel Está en la puerta Oh Último indicador en pie Oh, fallé todo ¡Sí! ¡Oponente asesinato! ¡Oh! ¡Se tiene que comenzando los tonos! Siga elevando. Ya. Ya la va. Conozcamos el presidepo, bueno. El B. Es raro este mapa, bueno. Mapa complicado. Vamos pa B. Lo malo que ahora ellos van a tener el espectro y seguramente nos maten a todos rápido, porque no tenemos economía nosotros. Tuviste comprar unas bolitas suaves, de tu pistol buena aún. Y tratás de jugar de pegarle algunos taps. Fíjate con 2100. Algo así. Comprate unas varitas. Muchas gracias. Y ahí, atento. ¿Por qué pican así? Compré una carta. Mira, po weón. Ah, ese vale es buenísimo. ¿Eso es lo que le llaman eco-frager? Si, po weón. El eco-frager. Ven a Sobane. No, te marcaron hermanito, corre. Va por atrás, ahí viene. Le pegaste. Sí, le pegué. ¿Tres? Le pegaste dos, ¿no? Ahí te dice, al lado te dice el... En fin, quedé 201. ¿Aquí en la león? Sí. Oh, loco, la chulura que esa. Es el click derecho de la Classic, po weón. Que es como una escopeta, tiene tres balitas. De cerca, es bastante bueno. Un enemigo. ¡Aaah! Algo más profesional. Un tiro una, casi. Está tocado, es el que le pegó el... El que tenía la cara, la... Bueno, la jet, la jet, la jet, la jet. La jet, la jet, la jet. ¡La jet Street! ¿Pero quién tiene arma? Te dije la jet, weón. Como tres veces. Pensé que la hora también era. Pensé que la hora también era. Me pusiste una zona en la jet, po weón. Y ahora sí podemos comprar, po weón. ¿Dónde pongo trampita aquí para que no nos vengan por atrás? Aquí es buena. Aquí. Una trampita ahí. ¿Por qué no la ve? Está incómodo por aquí. Y ahí vamos a la otra side, vamos a B. ¿Todo? Sí, vamos para B, vamos para B. Ah, aquí te pide ahí de frente al token, ¿no? Sí, ese es el primer... Tenía el primer contacto, muy rápido. ¡Todo! ¡FUERA DE MI CAMINO! Van Trid van Trid y se vamos acercándonos. Tienen el drone, buena. Empezamos a pasar. Se deben ser HP cuando va y me frío. Dale. Eh, se activó mi trampita de atrás, se activó mi trampita de atrás, eh. Planta, planta. Eh, stop. Ah, me agarro la casa. Paso porque tenía el aspecto. Recuerde la espalda, eh. Me están pegando. Por la espalda viene acá. Nooo. La jet, hermano. No, llegó por atrás. Pedazo en equipo, te va el... Aguanta ahí, no. Último jugador en pie. ¡Oh! Me cerruché, pero al fin... ¡Una en el indio sigue! ¡Aaah! ¡Que chetumare le peñe la cabeza al pájaro! Cuidado. Jajaja. 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 Es lo que invitaron es demasiado nuevo o no? Gracias. Sí, igual de nuevo. Eso está bien, sí. Ah, y este mapa igual es complicado, bueno. Sí, eso es complicado. Esto no me duele. Para explicar las cosas y toda la wey es difícil. Eh, es uno de los mapas más difíciles de explicar. Bueno, ni siquiera nosotros tenemos buena entrada en este juego. Imagínate, podemos cagar un mapa en este... Un mapa en esta... Un mapa en esta... ¿Quién? Un grupo, eh. Así es complicado. Tiene un win rate de cero. Cuidado que va a picar. A ver si tiene la confianza de él. ¡Jajaja! Atrás, 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 atrás. ¿Se han ido a cuchillar? ¡Ay, wey! 78-100, wey. Me han tocado on-site. Vi que hay fuego aquí bien, o sea. ¡Buena! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Spike, suelta a E! ¡Eso! ¡Da buena, corre! ¡Listo! ¡Jajaja! ¡Uy, macho! ¡Ande de metir! ¡Jajaja! ¡Ahí, el solo se corre! ¡El TP es peligroso, wey! ¡Jajaja! ¡Punto y gana! ¡Uy, el solo se fue eficaz! ¡Ah, listo! ¡Lo rollo! ¡El nuevo se convirtió en... ¡Mío! ¡Jajaja! ¡Guelve 7 puntos! ¡Ahora tiene ulti! ¡Jago con ulti! ¡Ya están muertos! ¡Ahí, dejate un TP ahí, Iso! ¡Aquí! ¡Déjate un TP ahí! ¡Y el otro déjatelo acá! ¡Aquí! Atrás. ¡Pero, no llego paraerne perder este equipo, wean! ¡No, pero... aquí el otro... ¡Aquí era uno! Y el otro en la base. ¡Ah, aquí era uno, wean! ¿Quieren jugar? ¡JUGUEMOS! Puede estar picando la pelita en algún lado ¿Están devolviendo? ¿Se van al site de A? Corriendo ¿Se viene uno para acá? ¡Buena suave! ¡Te juro, te juro! ¿Cómo subió por ahí, por los cablecitos? No, 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 no Ay, pero weón ¿Cómo no es Hech esa mierda? Un enemigo sigue en pie ¿La otra está en el site a tu edad, chaval? Le pego 80 nomás ¿La tiene el Emirate? El último está en el site A Está como ahí en B Está una bala, le pego 80 Ahora se mueve caleta ese bicho culiao ¡Ay! ¡Me enoje! De tu derecha De tu derecha ¡Buena! ¡Está claro! ¡Porque no tenía arma! ¡Buena! ¿Me ves que le hago esa? ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos listos! ¡Oye, aprendo! ¡Eso bastaba! ¡Señale! ¡Oye! ¿Por qué te viste, weón? Tengo que hacer algo urgente abajo ¿Puede para eso de conectar, weón? No, me echó solito Me decía, no, presiste esta ronda Yoko, ah, listo Ah, perfecto No, te hiciste algo prohibido ¿Por qué, weón? ¿Dónde vamos? ¿Vamos para A? ¿Cómo le hablo? Con Enter Ah, Enter O sea, Shift Enter Para hablarle a todos Nada de ca... ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡Nooo! Llego por atrás corriendo ahora ¡Ayyy! ¡Bueno, he estado! ¡Miradada! Último jugador en pie ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡Listo! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! Bueno, sacamos 5 ronda en un otro pliado... ¡Random! ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡FUERA DE MI CAMINO! Me canso nada más ¿Se descargó el carrito? No estoy descargando amigo ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Que no puedo descargar y jugar Partida encontrada No, me quería salir No, ponte ahí No me gusta tanto jugarlo Me gusta más verlo Te presionáis Ya pensé que el stream me iba a carrear Pero si a 19 Qué carrito Qué carrito Se van de una partida contra el LoL te carreo Mejor La neón sobre todo y el chamber igual Eran revividos No eran los mejores pero sí jugaban ¿Cuál es este mapa? El Icebox Ah, esto lo he visto Algo lo cacho Esa que dice Uy, me enojé en Lama, eh La neón La serie El Mareno 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 Yo no tengo todos los campeones Yo tampoco Cuéntame Si, nadie tiene nada más El Mareno El Mareno El Mareno El Mareno El Mareno Creo que el Headshot El Mareno Es como una Cherry Si, se que está un poquito más busteado que una Cherry Porque te puedes colocar la mira con el clic derecho No hay esa hueá de que puede pegar O sea, del Headshot culiado de lejos me parece que pega más que la Cherry Ah, sí Sí, también tiene esa hueá ¿Este mano es nuevo? El penúltimo que salió El último era Sonic Que lo he visto recién Esto hicieron muros Para que planteemos, por cierto Aquí... Sage Sage llegó A la hueá Me atacó ¿Este no... Spike? Uno que cura la espalda, eh A ver el Sada ¿Sada tiene el Spike? ¿Cómo lo votó? ¿5 para ponerlo o 4? Ahí lo voté Uy, ¿estás por atrás? Ah, que chido que me voy a soltar la vez A la otra Murió la otra Ahora por la Stake No, me salió la otra Ay, me pasó un hueán No sé dónde está Está en el humo parece Está en el humo Sale, sale, sale ese espacio atrás Backside Las últimas dos Backside Deberían ser... Tiene la virada Tiene la virada Tiene la virada También está Backside Lo hice No, no, me aparece Nice Solo debo esquivar las áreas de ralentización Y todo saldrá bien Ahora entre comillas Podríamos comprar Porque ganamos esa ronda Se vale Siempre se compra ¿Quemente puedo hacer así, Penty? Si Si Como me gusta, caneta eso Pero si en este momento Deja, deja una trampita ahí Aquí Aquí Eso bastaba Ya entremos ahí, ¿no? Y ahora la voy a dejar acá, Sigrid Aquí Entonces ahí tenemos por los dos lados Pensé que yo compré dos veces ¿Está de cara? ¿Está de cara, po? Están caras, po ¿Puedo hacer un rush, no? ¿Puedo hacer un rush, no? Me voy a entrar conmigo también Están conmigo Están conmigo Están conmigo Pero por la chucha ¿Como pongo los spikes? Ah, ya listo ¿Con el 4? Con el 4, pero tiene que ser dentro del área ¿De qué área? Sí, en el humo En el área Esa que está como amarilla En el minimapa Un enemigo El último está arriba, eh El último está arriba, eh El último está arriba, eh Estoy cubriendo que no venga de la base, no más ¿Aquí de dónde pueden salir? Ahí arriba Ah, vivo para esto Ya, y ahora nosotros compramos lo que nos alcance más de bonus Y ellos van a jugar con Akai Si En teoría ellos tienen que ganar esta ronda, po Por eso lo ideal de esta ronda es como jugarlo un poquito más lento y plantear alguna estrada a ver si nos comen por la espalda Quizá hacer tu vida Creo que igual deberíamos esperar un poco que nos coman los buenos de la espalda Siempre se... Eh, no sé si subirme acá Voy a subirme arriba Y piqueo en medio ¿Qué pongo? Mira, te voy a mostrar una buena Como para que podáis tener algunos TP útiles aquí Aquí puedes colocar un TP acá Y el otro lo colocáis acá arriba Ahí, arriba acá Aquí Se está tipeándolo, men ¿Se puede haber tipeado a este humo todo? Joder, ahí al frente Está al frente, está al frente No mate, no mate Y el otro lo puedes colocar arriba Y jugar con tu pistola Con tu pistola no tenía Eso Entonces pique ahí con tu pistola de acá hasta el fondo Y si veía a uno Hacía unos click Y si no Y si no Y ahí volvía el TP más safe que está en tu espalda Hay gente en medio Pasé uno Un enemigo sigue en pie El último está en el medio Está con toda la vida Pásalo Pásalo No, es que la bomba la dejaron allá Ah Último jugador en pie Oye, bajaron Disparalo Puede haber subido Puede haber subido Eso para allá Fuega de al Fuega de alcance Ah, nos agaste duro de la vez Uuuuuh El meo flick Anda a sacar el arma Tiene un arma profesional Tiene un espectro Ah, tiene un espectro Tiene un espectro Tiene tiempo, buen Oh, el meo flick Le mandaste, güey El meo flick El meo flick El meo flick El meo flick Joder No, 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 no No, no, no Ya ellos venían con el espectro Porque la ronda pasada Que nosotros habíamos comprado Habían forzado Eso bastaba ¿Me vamos para allá ahora? ¿Puedes conocerlo? Dale, vamos a conocerlo Dale, vamos a conocerlo Tengo para revivir a uno Y si pueden jugar agresivo Fuera de mi camino Si Tres central primero Ah, no No, ese punto Este cuello de batalla es peligroso Porque pueden estar en muichelas Buenas zones ¿Llegar el TPI? Ah, esta bueno Quien tirado esa huella Bien disparación Yo ya le rompí el TPI Le rompí el TPI TPI ¿Puede que hay una pared arriba? La bomba, la bomba... ¿No la puedo ver detrás de la pared la bomba? ¿La bomba está plantada? No... ¿Alguien está mirando a nuestra espalda? Yo estoy del lado de la bomba Bebe, no puedo ver el close Ahí sale Me tiraron a un omito Los enemigos detectaron Están los dos por este lado La bomba Es lo que dispara el humo Es la pérdida de la bomba ¡Ay! Confía en mí, se van a equivocar Aquí no he comprado, ¿Mantengo el espectro si ganado o no? O compro no La realidad es que ganó economía, pero... Ya está ahí en 9 lucas Me la quedo Me la quedo Él luego está esperando a mi espectro por ver si ganó El sol hizo con la mía ¿Te he ahorrado un poquito de plata o? Me voy a meter a medio yo con la operativa Pero no perderla Dale Vamos chavo, no, vamos a la granada La granada No Ahí está ahí, hay uno que está al fondo Hay uno que está al fondo Todo listo Se paró No, no No es así No es así No, no Llegaron una bomba a ese loco Se murió la mía Se agarraría Lecargando Que el transportador está listo Un enemigo siguiente Te va a colocar una mura y eso Ehhh... Plantas La madre El electricismo se volvió el loco Por favor El electricismo se volvió el loco El electricismo se volvió el loco Un dragoncito ¿Sacaste skin de grabar? Mira esta hermosa A ver Es bonito esa skin ¿Cuánto pagaste? Mira Me cambia Me robaron ¿Quién me robó? Yo me robé una pero dejé la mira en el piso No me niegas a mi No me niegas a mi Ya, ellos tienen plata para sacar Eso bastaba No No deberían tener el Operator Oh me mató Están comiendo por medio Se te mató Perdi al dragón Están comiendo acá arriba Me comieron acá al lado con escopeta Claro no están comiendo por acá Este guan tiene escopeta Cuidado ahí Pensé que tenía una pared en mi espalda Acaldé la escopeta ¿Vamos por la spike y nos vamos? La skin No ha terminado No está No estoy cargando Hola Como son es? No está mi dragoncito Uh, acá está No? ¿Y, el loco me robó el cargador? Ten cuidado que por ahí está el hombre, no son Ahí está Ahh, se lo tiene Ya trabaja si te lo mata No sé si está aquí la guarda o vamos a poder ir por detrás Quedan 30 segundos Vamos a poder llegar, pasa Alguien está corriendo, ah sí Está ahí mirando, ¿cierto? ¿sabes? Ahí la voy a grabar, está por detrás Ahí hay alguien en el inicio atacante Estas armas están bien, pero sin ofender también llevarán las vidas ¿La cabeza con la escopeta? Me cubre la flash, ¿cierto? Sí ¿La puedes tirar para la izquierda o para la derecha? Mira este operator Esto es lo que tengo yo Esa es la de Dragon Ball Pero no hace el gesto de Dragon Ball Es porque tienes que pagar un poquito más No, pero lo saca ahí con puntos jugándonos ¿Dónde me pongo con operator aquí? Voy a picar medio, voy a picar acá arriba de este techo, subir Picar ahí arriba arriba Ah, andré, está ahí ahí en delante eso Con los dos TP ahí, voy a picar arriba Ah, listo, buena pali Transportador listo ¿Salen arriba o abajo aquí? Por los dos lados Por los lados Arriba abajo Oh, están todos acá en el medio, hay tres Voy a mirar atrás ya Quizás no nos van a comer Estoy curioso que están comiendo, nadie aparece Enemigo detectado en A Aguanta Isa Voy a ir para la arma Está arriba en tubo Oye, fallo Voy a tomar el E-Log Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A ¿Tú se sueñas? Ah, que paja Nos vemos Enemigo detectado en A Ahí, paja que esté Quedan 30 segundos Tengo que ir por la Spike hermanito Tengo que ir por la Spike hermanito Chintla Chintla A Chintla Quien pudiera ser así de joven y tener A Pidele En liner Tengo que nos acompañe con nos ¿Donde tengo que picar en medio? ¿Complicado el pique de medio? Pero, por ejemplo, te pueden salir a piquear acá. Oh, de aquí veo todo para allá. Luego se vende ahí al fondo. ¿Listo para el medio? Tiene que piquear al fondo. Hay como una rampa ahí al fondo. Ok. Está abajo. Buena. Sigue marcando, sigue marcando. Yo estoy cubriendo a la izquierda, voy ahí en el tubo arriba. Hay un tubo arriba. Oh, se llevó a tu compañero, weón. Tu compañero está muerto. Soprita, ¿lo viste? Tiró al agua. Ahí a la derecha. Estoy cubriendo arriba yo. Buena, buena, buena. Muéntepe. Buena, muerto. Está ahí mismo el otro. Ahí mismo. Flashear los zones. Para la derecha. Cuidado que tiene última rampita. Mi trampita, mi trampita atrás. ¿Atrás, atrás? ¿Dónde? Va a venir, va a venir. Va a venir, va a venir. Dale, acaba de ir volando. Buena. Buena. Qué bonito. Lo querido de tu vida. Te vas a hacer. Te compró, está bien. Ya te la tiré, ya te la tiré. Te compró? No tengo plata, tengo plata. No tengo plata, tengo plata. Pide, meus chulos. Buena, bueno. Te puedes valorar, señorita Rosario. Ah, verdazo también. Tú puedes buscar de arriba como el container de ahí, buen. Tú te podés subir al lugar, eso... Te podés subir arriba de lugares, pero... Dejadí tu TP, arriba, antes de la ronda. Dejadí TP, arriba y uno de abajo. Y después te subí. Y después lo volví a agarrar y... ¡Jajaja! Tira para la plancha ¡Oh! Me agarró ¡Oh! Me mató también ¡Oh! Tira el cuchillito ¡Oh! Se va el profesional Los tiró ¡Ay! Sabía que estaba ahí ¡Concha la lora! Pero bueno, eso es igual ¡Esto es bueno! Ese weón es level 297 ¡Ya están muertos! ¡El 297! ¡Es lo que hayas jugado todavía! ¡No! ¡Es loco el level 297! ¡Eso bastará! ¡Perfecto! ¡No! ¡Les arrebataré todo! ¡Transforzador listo! Cuidado Tiene operadita, tiene operadita No le voy a picar, no le voy a picar ¡Eso sí podía hacer! Ahí la viste, eh! ¡Ahí pudiste tomar el pick! ¡Buena su casa! La mala cumplida, 297 para su puta casa ¡Volví atrás! ¡Estoy cubriendo la espalda sola! ¡Cuidado! ¡Tení otro medio! ¡Se la agarró del suelo la otra buena! ¡Aquí lo bueno! ¡Yo te vengo hermano! ¡Sala lora! ¿Qué haces ahí? ¡Tienes renalado Sony! ¡Uhh! ¡¿Te cuidas Sony?! ¡¿Qué te cuidas no?! ¡Ah te voy a correr! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo cuchillo lo cuchillo! ¡Le meto bulla! ¡Le meto bulla! ¡Le meto bulla! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Le falló el cuchillazo! ¡El loco justo tiró la sonrita y se agachó! ¡Sabe! ¡Sabe suficiente! ¿No? ¿Qué es que tiene? ¿A ver saca tu operador? No tienes que... ¿Pero operador normal? ¿Free operator? ¿Free operator? ¿Pero saber con pistol? ¡Un regalo! Todo liso ¿Te sentaste al 297? ¡Estoy cargando! ¡Oye! ¡Dispara un click normal y derecho al mismo tiempo! ¿Sabes lo que te decía? Es que voy a aparecer yo antes que... ¡Deja el TP! ¡Deja tu TP! ¡Usalo! ¡Toma el de abajo! ¡Y déjalo atrás! ¡Déjalo acá como en el piso! ¡Acá! ¡Cuida hermano! ¡No! ¡No! Perdón hermanito ¡Que, es muy rápido! ¡Alcá ensé! ¡Ahhh! ¡Se te quedó rápido! ¡Locos ratos! ¡Tiene el rebiel justo! ¡Tenia el rebiel! No, pero eso es como para posicionarte tú arriba del coso antes de que empiece la ronda, y después lo agarrás y lo dejás atrás po, así como en la parte más safe de la base. ¿Es un TP? Si. ¿O vamos a plantar acá? Nada. Entonces así como al principio de la ronda, el TP no tiene CD, entonces te disparan como en lugares raros. Solo al principio de la ronda, así como para guiarte para el primer punto y después cambiarte. Oh, me mataron. Uhhh, me navegaron por al lado. No, el de la ronda, mira. ¿Ya toqué? Me estaba viendo la cabeza así como así. ¿Oh, y ese? Un manito, o... Oh, un conejo. Última ronda de esta mitad. Y a la ultima ronda muchacho, gasten todo Es vuestro comprometo o no? Que cosa? Esa cuestión? No he echado sin ir En serio tienes que traer que empieza a agarrar vuelo Es la M249 del rastro Claro, listo De hecho pudiste tomar ese mismo de peso El que dejaste ahí y dejarlo un poquito mas adelante Como para que te de mas movimiento, el de arriba No tiene tanto recorrido el M249 No esta listo No hay nada por acá, voy a tomar la spike Voy a meter un slow ahí Parece que los cabros están pasando en B Que te recorriendo a la espalda Ahí cuando ya los cabros pasan, solo te puedes parar aquí Y cubrir como para allá Porque así tenia la visión de A y de medio De A Pero ahora lo estan matando a todos Atan allá, el cabrero lo tienen allá Relontar Impecable M samen Pujas No iban nada Al apuntar No y no No te nada No te nada Al apuntar La espalda La espalda No te nada No te nada No te nada No te nada Ah, no compré trampitas Tiempo harta Osea sirven harto pero... ¿Donde el otro? Acá, para la derecha Ah, pero aquí pueden pasar o no? Si también, ahí también se coloca uno a cubrir Ese se llama como cocina No se atrasen Te pueden pasar por medio Ah, este es el tuyo Vean donde pisan No veo nada acá, ni escucho nada ¿Escuchas uno aquí en cielo? Acá tengo uno Vi la Raze Voy a ir para atrás Está pasando la Raze Le puse una, está pasando la Raze No sé si pasó amarillo El contenedor amarillo a la derecha O se devolvió Está a la derecha Voy a meterle slow Cállate Hay dos ahí Hay dos ahí Oh, una sola ese buen Le alcance a ver una así 46 Le trae una Un enemigo sigue en pie ¡Vamos! ¡Caño es única! Hay alguna Arc City por ahí? Ah, esta la veo en el sitio Recuerden, aléjense del fuego. Táctica super high level, no olviden, ¿ya? ¿Quién dice eso, el Sonic? ¿Yo? Sí Táctica super high level, po Lo reclamo, po ¿Quieres jugar dentro de B? Sí, para acá Igual puedes jugar en amarillo Ahí, dejáis ese TP acá, entonces lo voy a dejar hasta acá Igual le voy a poner el de ahí arriba, igual le voy a poner el de ahí arriba así El de acá un poco más deseo No hay nada, acá a ver si no se muestra nada ¡Uh! Lo que me querían hacer Me pegaron una Toma mi TP, ¿no? Sí, toma tu TP y ya te lo vayamos ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, sí Le pegué que dentro no lo mate, eh Uno, uno después solo lo deja ahí como antes de entrar al SAI Y el otro lo deja ahí como entrando 104 de la res No le va a picar de una, no están No está listo ¿Cómo no podría ser el B 104? Cualquier cosa 150 tenés que pegarle, po No me voy a traerle Transportador listo Le tiré Está vuelto loco Tengo que tener cuidado porque puede haber pasado por medio y dan la vuelta para atrás Tenía... ¿Revisa a SAID arriba? Ah, no Habían puesto una muralla ahí Quedan 30 segundos Y el lo que está trolleando ¿Listo? FK No ¿Se fue FK? Se fue FK, pero FK de troll porque puso Samurai encima Ah, lo mandaron en FK Ganan los defensores El solo Ah, ¿él se ha cojado una escopeta o...? Ah, no es triste ¿Le cuándo es amistoso? ¿Le cuándo es amistoso con los malos de crew? ¿Puedes seguirle? ¿Puedes seguirle como se juega a esta basura? ¡Dale! El centro de 28 a 5 Anda a jugar con los de tu nivel, po abusador Pero va a haber coche tu área inconforme ¿Abusador? Lo que está haciendo ¿Cómo va a darle el gusto al weón? Abusivo, venga a darle mulea con los niños El niño que está recién empezando a jugar Puedes ser loco Con los level 1 Podes ser loco nivel 300 Ya, pero ¿cuántas cosas tengo que armar para jugar carritas, Pente? Primero vamos a ver si puedo iniciar el juego, hermano Ni siquiera voy a cerrar este todavía Porque estoy al borde del fracaso con el otro Ya, no, ¿qué partido? Espérate un poquito, hermano Ah, sí, me voy a buscar pan Ya, GTA, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Iniciar GTA Online o Grand Theft Auto 5? ¿Online? ¿Online? Ya ¿Sabe tú lo tenías o no? GTA, no... ¿No lo tení? No, porque luego parece que el Sony vino por la ventana Antes de entrar no Nada, después cuando estemos full jajas Tengo así Miré por la ventana y tenía ganas de jugar Raz? ¿No? Tengo que ganas de jugar un... SV O probar una cuestión que quiero probar hace rato Pero Street Hoy te vamos a esperar al día de Street ¿Qué? Tempo ¿Lo dejo descargando o ya se decidieron por no descargarlo? Porque igual pesa 100 GB English Español Estoy full vacilando yo ya, po, man Dame la bienvenida a continuar ¿Me podría eliminar Fortnite, po? Continuar Esa, voy a sacar a tu vida, man Vale, vale, vale Epic Videojuegos ¿Tengo que tener el Rocksteam Game Launcher? A ver, vamos a ZZ Eh, creo que sí, pero se te instalas solo Installing ¿Instalación en curso? Voy a llenarte tiempo para... ...hacer instalaciones Dejar Intalanding Intentacion Bueno, soy terrible, pecho frío Vamos a jugar balón en medio frío ¿Y el wipe? ¿Ya lo jugamos? ¿Ya nos pusimos tristes? Si el título dice wipe, hasta ponernos tristes ¿Estamos jugando otra cosa? ¿Qué te parece que ocurrió? Jejeje Voy a jugar server que manda en la tarde Oíste, el flip culiao de Sandor te pone insano, man Ah, el guacho culiao, sé lo que me estás intentando hacer Yo soy imbécil Si, 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 si ¿Crees que soy agüeonao? ¿Crees que soy agüeonao? ¿Crees que soy agüeonao? ¿Crees que soy agüeonao? Oíste agüeonao No, pero fue agüeonao A ver si fue agüeonao Fue un agüeonao No, gente, yo sé lo que me están tratando de hacer Los amigos los elogian así de un momento a otro Le digan algo positivo a ustedes Cuando nunca le dicen algo positivo Luego están intentando algo Desconfíen al toque Están rato guachoculeado Y este perquino es así Y en un momento dice Hoy la jugaste bien ¿Sabes que dirías jugar este juego? No, porque tenías la mira súper lejos del lugar La cagó por el nuevo juego Y le pusiste de una bala encima al loco, buen Eso es lo más difícil del game, buen Si es el que hay pasado O tirar el flake pa' antes ¿Dónde está el jugador? A Rockstar Launcher Instalando los prerequisitos Que muy pocos jugadores tienen, buen Si, buen Yo he hecho que si seguís jugando y te pudiste ¿Soy un diamante inbruto, buen? ¿Solo algunos bendecidos? Si, buen Si, buen O sea, si está jugando a la Bulita Ya fue... Estamos tarde en ese juego, buen No estáis tarde, hermanito ¿Es ese pobre loco inocente que está jugando con...? No, no, no... Si hice una cuenta de SocialClub Rockstar Ya Pero... Hice mi cuenta de SocialClub Pero... ¿Me copaste tu cuenta? No, me creo una nueva, buen Ah, ya Pero hice con Facebook Y no me da chance de iniciar sesión con Facebook Y buen A ver, mi juego de GTA, como mi disco ha hecho un rechucho, general, a ver si ha hecho esto. Esta cuenta de Steam ya está asociada a una cuenta diferente de Social Club. Esa es la wea que me mentira siempre. ¿Y la verdad es que te había pasado? Olvidaste la contraseña. Que no llegue el correo. Esa es la wea que pasa, no me llegue el correo. Ah, pero ahora han volado hasta caer los servidores de Roxas. Compré, señor Correnton, deja entrar para reestabilizar tu contraseña. Si no, nosotros iría a recomendar la verdad desde la página. ¿Te llegó? Sí. Es el password, eh. Es el password, ahorita. Password reset. Password has been reset. Ya, ahora sí. Ay, ¿por qué me tiré el mismo error, weón? Esa no está buena, ¿no? A ver si keeps in... Qué buen futuro. Un tío alto saben parar. ¿Por qué se actualizan? Bueno, está actualizando Fortnite. No quiero Fortnite, estúpido. Quiero mi GTA. ¿111 gigavatios? Gigavatios. ¡Gigavatios! Javier. Esa es Maxi. Javier. 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 No, no tenía el GTA. Sí, lo que tengo. Lo descargué gratis. Yo no lo quise descargar gratis porque lo tenía en Steam, pues, weón. Y a esa cuestión me está causando problemas. ¡Ay, sí! Oh, logré entrar, gracias, buen ¡Juega, Julio! Juega, está vendiendo a pescar la feria Juega en Steam ¡Avendíotelo, poca! Listo, abriendo finalmente, creo Está vinculado a Steam con otra cuenta de Social Club Prefiero iniciar sesión como Cancelar y cambiar cuenta Y si juego gira 4 Ah, ya, caché A ver Este botón volver a enviar verificación Ahora si yo creo que la clima podrá Ah, no tengo mi otro correo Bueno Tenía otra cuenta Esa es la que no pillaba nunca A mí me la dijeron Y no me la han mandado Spam A ver, calma ¿Te llamabas ahí Amengualver? Sí Voy a iniciar Intentar iniciar sesión con esa hueá A ver, tengo yo como Amengualver Amengualver ¡Ah! A un proceso de corriente donde deja entrar ya Ahora si, mándenmelo por favor Las cosas dificiles ¿Estás regulando por la página o por la aplicación de la web? Por la aplicación de la web Ah ya, si no me voy a ir por la página No, me manda el correo ¿Cómo puedo desvincular la cuenta de Steam? Y vincular a la nueva que hice Déjame ver Yo creo que mi cuenta de Steam la tengo asociada a mi altivo cuenta Pero esa cuenta de Miguel Correa no me acuerda la paz Ese es mi problema 1136 muertes ese tipo ¿Un linker? Un linker de account Al otro correo me llegó el toque, ¿no? A este no me llega Más de que ver un tutorial muchacho El techo es capaz de en la otra parte, ¿no? ¿Un linker de account en Steam? No de Steam ¿Un linker de account en Steam? ¿Cómo un linker de account en Steam? ¿Cuál es un linker de account en Steam, a ver? click on the one that says sign in, sign in the Rockstar Social Club, click on the little gear icon, alright, the little gear icon at the top, once you click on that, click on settings, it should bring you into, of course, settings, click on link accounts, and then unlink your account from Social Club. What have you tried to do with the sign in the Rockstar? Yes, but it's going to be blocked, I remember the other thing, it's going to be blocked at the time. Ah, right. I forgot the contraseña, I'm going to establish the contraseña again. Where are you going, guys? They are not going to win the game, guys. Let me go of the tag for that. Oh, no, 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 no. O vincular con la que estoy logueado a mi Steam ahora o... Eso es lo que no me deja Ahora amigo, activación del juego, mensaje de ayuda a cerrar sesión Va a cerrar sesión y va a pedirlo desde la página Lo otro que podría intentar es la Presto con Familiar o un premio no sé si es juego ¿Pero está el GTA Familiar? ¿Y la otra persona no puede jugar online? Eso es si ¿Por qué tenía ahora buen testigo o no? No po, tengo una sola Ay señor ¿Qué pasa realmente? Estamos tratando de jugar GTA gente Por eso no estamos poniendo las cosas difíciles ¿Qué problema tiene eso? No le llega el correo de... De recuperar el email Hola 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 Ah, prefiado hace unos tiempos Revisaste en la página en la misma social rockstar... Social club rockstar.com Ahí salen las páginas, las cosas vinculadas Sí, pero es que no me puedo loguiar si no tengo la contraseña Uhhh Hay que jodármela con la password, no? ¿Llevo una mayúscula? Y un símbolo raro, no? Eso puede decir muchas cosas, no? Déjame... Darle cambiar mi password Para que me diga los requerimientos No Me hace que llegue... ...una mayúscula No, ya me está pidiendo verificación la wea Cuando el empecero se empieza a retrasar para decirte que está incorrecta la contraseña No puedo dar la cuenta de GTA simulator Carreras es una que queríamos jugar por... Se puede hacer family shading pero GTA usa la misma cuenta de rockstar Ah, entonces me va a decirlo ¿Por qué no me llegué ese correo, man? ¿Se acordó de que está vivo? Si, pues está vivo Y con una cuenta que si puedo entrar, ¿puedo vincular a mi Steam? Eso voy a intentar hacer, a ver O si no, yo te paso mi... ¿Tu cuenta Epic? Lo tengo que descargar de nuevo, ¿no? Si No, sería la última solución, déjenme intentar esto ¿No llegué como spam? No, también lo vi como spam, tampoco me está llegando Ya, ya entré, entré a mi cuenta que sí tengo Amigos, activación del juego, ver perfil, ajustes serán Avatar, correo electrónico, cuentas vinculadas Ya, está vinculada a mi Facebook esta Pero... Tengo que vincular a mi Steam Sale a Twitch, a Twitter, a Play Pero no sale Steam, what? Yo creo- No estáwe nooule, nunca había abierto la we Sí, yo creo que en esta we nunca había abierto la we Creo que en la cuenta Epic yo nunca lo he visto ¿Cómo se puede hacer un software para el sistema de la GD5? Si sigues en el account de la GD5 Hola chicos, soy el Tactical Falcon Soy el GD5 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La verdad es que no se puede hacer Tengo que clicar aquí Sign in A ver Y luego lo que quieres hacer Es que tienes que tener un Xbox aquí también Si tienes un Xbox Ya lo usé, ya lo he hecho Lo que quieres hacer Es que tienes que sign in aquí Y en realidad No te vas a ver G2 ¿Dónde sale la opción de vincular la Steam en la página, güey? Seguramente tiene que llevarte Steam para la página, güey ¿Games for Windows Live? Estoy perdiendo cualquier güey, ya fue Hola Francisco ¿Tienes cuenta de vincular? Esta no voy a vincular Windows No me sirve tampoco Mándame la hueá por Epic nomás Dale, to' No, me voy a tener que descargar el juego, no? Voy a sentar alto que la basura Bueno, lo intentamos Gente, voy a cortar un ratín Vuelvo después cuando lo haya logrado solucionar porque lo tengo ahí aburrido Así que corto y vuelvo al ratito cuando podamos hacerlo, bueno? Ya vuelvo